... Buenas tardes, soy Sagrario Beceiro, profesora de esta universidad y de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación y estamos encantados de que estemos todos hoy aquí reunidos para hablar de las propuestas de reforma y sostenibilidad de la RTV Pública Estatal y Autonómica. Gracias a todos y todos invitados ponentes que subirán ahora a hablar y a contarnos sus propuestas, también a TV de Todos e Infolibre por ayudarnos a organizar este evento y, por supuesto, a todos los que estáis presentes físicamente aquí en esta sala, colectivos, usuarios, expertos, profesionales, estudiantes, investigadores, ciudadanos y también a aquellos que nos siguen a través de streaming, a través del canal YouTube de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿De acuerdo? Gracias a todos, sobre todo, por hacer posible que la universidad cumpla una de las cosas que debe cumplir, que es ser un foro o un espacio de debate, de reflexión, de propuesta y, por lo tanto, de trasladar, o sea, un foro para trasladar a la sociedad aquellas cosas que pueden ayudarla a avanzar y establecer modelos y políticas públicas. Más aún cuando la Universidad Carlos III es una universidad pública, nos congratulamos de tenerlos a todos vosotros aquí y nos congratulamos de que nos permitáis llevar o conducir este debate y que todos podamos opinar y reflexionar sobre todas estas cuestiones. No voy a hablar mucho porque creo que lo más interesante es oír las propuestas, pero en este acto de presentación, que nuestros invitados harán propuestas y nos contarán lo que cada uno de los partidos que estarán aquí representados plantean para los servicios y medios públicos de radiotelevisión o otros medios que puedan ser también públicos, nuevos servicios que están surgiendo. Antes de eso, queríamos hacer una pequeña apertura con la presentación de la facultad, la que llego yo misma, y también con la presencia de Jesús Maraña, director de Infolibre, que hablará de razones para un debate, y Enrique Bustamante, catedrático de comunicación audiovisual, que hará un resumen del modelo de Tele de Todos sobre comunicación de servicio público. Sin más, yo creo que tenemos poco tiempo y es importante escuchar a todos y a todas, que nos veamos reflejados o no, y que después podamos debatir sobre ello, y creo que es más interesante que empecemos ya o entremos ya al tema. Otra vez, gracias a todos, bienvenidos a la Universidad Carlos III, a aquellos que vengáis de fuera, y, bueno, los que estáis en casa, pues estupendo, y que nos sea muy fructífero el debate. Sin más, Jesús Maraña, director de Infolibre, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Universidad Carlos III y a la facultad acoger este debate, y a quienes lo han impulsado y lo han organizado, que es el grupo Tele de Todos, de profesores, de estudiosos, de investigadores, que llevan tiempo trabajando en este asunto, que nos concierne a todos, y que de una manera muy rápida, muy precipitada, pero considerábamos, y por eso quiero agradecer especialmente a los representantes de los partidos políticos que estáis aquí, pues que hayáis acudido a la llamada, porque sabemos que esta noche, a las cero horas del día siguiente, del cuatro, pues empieza lo que empieza, y sabemos que todo el mundo tiene muchos quehaceres. Pero es que resulta que esta idea consiste en, en primer lugar, en considerar una prioridad lo que vamos a tratar aquí. Es decir, hace como un mes, mes y pico, este grupo de profesores, de Enrique Bustamante, de Pedro Soler, de otra tanta gente de distintas disciplinas, que han estudiado el asunto del servicio público de los medios audiovisuales, de la radiotelevisión pública, presentaron un informe que a mí me parece interesantísimo, que se puede coincidir o discrepar en puntos concretos, pero que en todo caso hace un análisis y una reivindicación de la necesidad de sostener un servicio público audiovisual en este país. Y por otro lado, casi coincidiendo con las fechas, unos días después, los consejos de informativos de radiotelevisión española presentaron un documento que firmaron en el Congreso todos los partidos políticos representados y los llamados emergentes, que están representados aquí hoy también, excepto el PP y Unión Democrática. Yo agradezco también que el PP esté aquí hoy representado, porque me parece interesantísimo por dos razones. El estudio de investigadores hace un análisis que no solo consiste en explicar la necesidad de la radiotelevisión pública, sino hacer propuestas concretas para su sostenimiento y su gestión. El documento de los consejos de informativos es una especie de conclusión de una pelea que llevan dando unos años desde dentro de la radiotelevisión pública para defender la dignidad, el oficio, la independencia, la autonomía profesional en la radiotelevisión pública. Yo quiero aclarar que aunque nosotros nos pidieron estar aquí, porque hemos procurado desde Infolibre ir publicando análisis en relación con esto, yo estoy aquí en primer lugar, me gusta decirlo siempre, como ciudadano, porque he creído y sigo creyendo que hace falta una radiotelevisión pública por varias razones, y la resumo. O mejor dicho, hago alguna comparación para que nos entendamos. En España siempre hemos tenido en democracia el afán, el objetivo, de ser muy europeos. Estamos hoy aquí para discutir algo que en Europa, en los principales referentes de Europa, no se discute. Es decir, la radiotelevisión pública, como tal, como concepto, está sumida, es un mimbre más del sistema democrático en Europa. No haría falta estar discutiendo si es gestionable, si no, etc. Porque se considera que sin una radiotelevisión pública fuerte, autónoma, profesional e independiente, la democracia no es completa. La higiene democrática no es total. De manera que en primer lugar, yo casi reivindico la necesidad de superar este debate, de asumir que esto es tan necesario que hay que ir al paso siguiente, es decir, al cómo. Todos los que estamos aquí, los que nos pueden seguir por streaming, saben que en 2006 se aprobó una ley basada en un informe de un comité de expertos en el que estaba Enrique Bustamante, que significó, entre otras cosas, que se eligiera por dos tercios, por consenso en el Congreso, al presidente o presidenta de la corporación RTVE y que se respetara la autonomía profesional a través de los equipos que formaban RTVE, que estaban en el RTVE. Bueno, a los pocos meses de cambiar el Gobierno, por decreto ley, se suspendió esa medida. Luego ya los representantes pueden explicar las causas o razones o las justificaciones que encuentren para ello. Pero la cuestión es que eso se cambió y hay que decir que desde entonces se ha demostrado, a mi juicio, alguna otra cosa. Por ejemplo, en esa etapa en la que se funcionó por consenso y aplicando esa ley, los informativos de RTVE consiguieron la mejor audiencia de los últimos años con diferencia y el mayor prestigio y los premios, los galardones a la calidad de los informativos internacionales y nacionales. Es decir, demostraron una cosa que también se ha instalado aquí, que a mi juicio es más que discutible, que es eso de que la televisión de calidad es incompatible con la buena audiencia. No es verdad. No ha sido verdad, teniendo en cuenta los datos. Bueno, hay que decir que antes de que se produjera ese cambio, antes de llegar al PP, también ocurrió lo siguiente. Es que después de haber aprobado esa ley, se aplicó otra medida, que fue suspender los ingresos publicitarios en RTVE y eso produjo un bloqueo en lo que es la sostenibilidad, la gestión económica del ente público. Por lo tanto, estamos, digamos, afrontando dos problemas distintos, pero muy relacionados. Uno, ¿queremos una radiotelevisión pública en este país? ¿Es necesaria democráticamente una radiotelevisión pública? Mi respuesta es sí, como ciudadano. Y quiero añadir otro elemento, ya como periodista. En este país estamos, desde hace años, sufriendo una crisis muy profunda de la libertad de información. Y estoy hablando en general, estoy hablando de los medios privados también. Estamos asistiendo por distintos factores, la crisis económica, la crisis publicitaria, la revolución digital, los propios errores de las empresas periodísticas, de los propios periodistas. Estamos asistiendo a una crisis de las empresas periodísticas, del modelo periodístico. Y, claramente, a un condicionamiento de las grandes cabeceras, que no es tanto, como piensa mucha gente, de carácter político o ideológico, sino muy especialmente condicionados por sus propios endeudamientos, es decir, condicionados a los poderes económicos y financieros. Y, como periodista, me interesa mucho resaltar que la necesidad de una radiotelevisión pública fuerte, sólida, solvente, independiente, podría funcionar, debería funcionar como un espejo para mejorar la calidad también y el compromiso de los medios privados de información. Porque cuando la prioridad de esos grandes medios es la caja, la cuenta de resultados, lo inmediato, se puede apostar con mucha más justificación, los gestores, por el puro entretenimiento, por la banalidad, por todo tipo de conceptos que se traduzcan en una monetarización de esos conceptos. Pero, en ningún caso, como prioridad, el servicio público, lo que responde a la libertad de información que, constitucionalmente, tenemos garantizado. Así que una radiotelevisión pública no es algo de adorno. A mí me produce, de verdad, irritación cuando asistimos a ese bucle de hay una radiotelevisión pública, se produce la mala gestión, el amiguismo, el enchufismo, se va desprestigiando, se va politizando, se politiza desde el principio y se llega a la conclusión que se traslada a los ciudadanos de esto es inútil, prescindamos de ello. Y ahí estamos cargándonos un mimbre de la calidad democrática. Y ya me callo, porque hay muchos intervinientes con muchas cosas interesantes que decir, pero solo quería poner sobre la mesa esto, que se convierte casi en un emplazamiento después a los representantes de los partidos políticos. Es un momento más que oportuno para que, humildemente, como ciudadano y como periodista, me gustaría escuchar aquí qué entendemos todos por la necesidad de una radiotelevisión pública desde el punto de vista democrático y, en segundo lugar, cómo la hacemos sostenible en el tiempo, en la gestión, en lo profesional y hay modelos. Ningún político en el Reino Unido, en Suecia, en Francia, en Alemania, se plantearía ahora mismo discutir esto, porque sabe que tener una radiotelevisión pública fuerte es absolutamente imprescindible. Pero, como estamos, como estamos, es necesario escuchar a los representantes políticos, decir a qué se compromete y hasta qué punto. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. Razones potentes para un debate. Yo creo que sí. Ahora damos paso a Enrique Bustamante, catedrático de comunicación audiovisual de la UC3M, que nos va a hacer un resumen del modelo de Tele de Todos sobre la comunicación del servicio público. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Quería, en primer lugar, agradecer doblemente, por segunda vez, a los que sacan los terceros, por acogernos en sus salas para un debate sobre el servicio público, donde ya presentamos inicialmente el informe y el balance de Tele de Todos. Quería también, personalificado en la profesora de Salario Beceiro y en su decano, Manuel Palacio, quería también agradecer a Infolibre por su iniciativa, primero, de abrir sus páginas a una polémica sobre el servicio público, cosa que a los grandes medios clásicos no se les ha ocurrido hacer. En segundo lugar, también, por apoyar este acto y por apoyar un debate en abierto con los representantes de los partidos políticos. Presentando nuestra propuesta muy brevemente, porque ustedes pueden tener acceso a ella en nuestra página web, me gustaría primero comentar que hemos trabajado en paralelo, en Tele de Todos, una plataforma que se construyó hace unos cinco años por un centenar de profesionales e investigadores, y yo creo que una de las ventajas, de las virtudes, es esa combinación entre investigadores académicos y profesionales de la red de televisión, sobre todo de los medios públicos, y en los dos últimos años hemos trabajado sobre este balance, antes que la propuesta, es un balance sistemático de qué había ocurrido en el audiovisual español en los últimos diez años desde el informe del Consejo de la Reforma. En paralelo, y solo lo indico para que tengan una idea, como éramos conscientes de que buena parte de los elementos nacionales también se juegan ahora en el marco europeo, sobre todo en la regulación, pues hemos trabajado articuladamente con el grupo de Turín, que es un grupo de investigadores en diez países europeos, que hace unos días, el fin de semana pasado, en Roma, presentamos en Eurovisión una propuesta de cambio del audiovisual europeo entero, del protocolo de Amsterdam, de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque, entre otras cosas, hay temas que en España a nivel nacional no se pueden decidir. Por ejemplo, un elemento clave es la falta absoluta de regulación de los gigantes tecnológicos del vídeo por demanda o de la televisión online, que constituye una absoluta omisión en la legislación europea, que está primando a los grandes grupos estadounidenses frente a los grupos de televisión públicos y privados europeos. Entonces, ahí tenemos un frente vital del cual no podemos desligarnos. Ventaja, que las propuestas de Teletodo se encajan y están articuladas con las propuestas europeas de cambio y de reforma del audiovisual europeo. Dicho esto, y centrándonos en el tema que nos lleva hoy al debate, la situación española, nuestro balance en suma de esos diez años, de esa década transcurrida casi exactamente hasta abril de 2015, serían diez años, concluye que ha habido un deterioro profundo del espacio público democrático, de la esfera pública democrática, como queramos llamarle, en los últimos seis, siete años, sobre todo. Y recalco seis, siete años para que se vea que estamos cabalgando entre dos gobiernos y, por tanto, de aparente signo muy diverso. Un profundo deterioro del espacio público democrático que no viene ocasionado por la demanda o por los usuarios o por sus cambios de gustos, sino por decisiones gubernamentales, por decisiones administrativas de dos gobiernos sucesivamente. Lo cual hace mucho más grave la situación. Sintéticamente, en el polo comercial, todos somos conscientes, hemos asistido a un reforzamiento brutal del tripólio de la radio, del duopolio de la televisión, donde prácticamente cualquier concurrencia, cualquier competencia es inverosímil en el plano comercial, con dos grupos que controlan en torno al 90% de la inversión publicitaria. Además, fracaso de la televisión local comercial, del modelo que se intentó, de la televisión regional privada, etc. En el polo público nos encontramos con una degradación sistemática en esos seis, siete años, que viene ocasionada también por decisiones gubernamentales sucesivas, acumuladas, tanto en la gobernanza, la falta de sistemática de autonomía, independencia de los gobiernos, y me refiero tanto a Radio y Televisión Española como a las radio y televisiones autonómicas, en su inmensa mayoría, como en el campo de la financiación, una práctica quiebra con recortes brutales de los presupuestos de gastos de las televisiones públicas, también, tanto en el plano estatal como en el plano autonómico, un desvarío de los contenidos, de la oferta, de las misiones de servicio público, que se aparta cada vez más del modelo europeo y de cualquier concepción de servicio público moderna. Falta, en muchos casos, de contratos con la ciudadanía, de mandatos marco, de contratos por rama aprobados por los parlamentos, prácticamente ningún caso en vigor actualmente, o en muy escasos casos. Finalmente, una degradación del servicio público, justamente cuando más falta, hacía para compensar no solamente el deterioro del espacio público democrático en el campo comercial, como incluso en la revolución tecnológica que inevitablemente estos años se está introduciendo en el conjunto de los medios de comunicación. Bueno, frente a esa situación de degradación democrática, que pensamos es enormemente grave para el futuro democrático español, que nos acerca casi a un modelo latinoamericano, con todo el respeto para América Latina, de espacio público, casos como el de México especialmente, pensamos, y es una conclusión que podríamos compartir con el cambio climático, que ya no tenemos tiempo para más, no tenemos tiempo para parches, para pequeños retoques, para maquillajes, sino que necesariamente hay que ir a un cambio en profundidad, a una auténtica regeneración democrática del servicio público que le sitúe en condiciones de tener un peso social importante y un papel decisivo en la esfera democrática española. Nuestras propuestas son muy concretas, las sintetizaré. Un servicio público fuerte, independiente, articulado a escala estatal, autonómica y local, multimedia, centrado en la articulación con no solo radio y televisión, sino con la era digital, con un multiplataforma, multimedia personalizada para las nuevas demandas, basado en la apertura a la sociedad civil, en la participación sistemática de la sociedad civil, naturalmente también en la independencia de los gobiernos, en la estabilidad y en la responsabilidad de su gestión. Que esté sostenido por un gran pacto social, y no solamente un pacto de Estado entre partidos, sino un pacto social de los entes públicos con el Parlamento o los parlamentos. Respaldado en la Unión Europea por un pacto democrático de escala europea, de apoyo y regeneración del servicio público, y con una perspectiva básica, que sería la perspectiva de rentabilidad social, una rentabilidad medida, calibrada, con indicadores sistemáticos por entidades independientes. En materia de gobernanza, planteamos así, y señalo solo los puntos más destacados, una gestión y un control absolutamente democrático y participativo, anclado primero en un auténtico consejo audiovisual, especializado, vinculado al conjunto de audiovisual, no a los mercados y la competencia, que tenga suficiente autonomía para regular y arbitrar tanto el polo privado como el polo público, una clave de bóveda que serían los consejos sociales, centro de la participación sistemática de la sociedad civil, donde debían estar representados todas las entidades de escala estatal con suficiente representatividad en su propio ámbito, con una asociación de ciudadanos por el servicio público, que tuvieran y nombraran, no solamente controlaran el derecho de acceso y la participación social, sino también que controlaran el conjunto de las propuestas de los organismos de control del servicio público, a escala estatal y a escala autonómica. Nos referimos a que sean mayoritarios en sus propuestas en los consejos de administración, para controlar externamente la gestión, en el procedimiento de elección del director general, que proponemos, como en la BBC, que sea por concurso público, abierto, transparente, con una intensa participación interna de los trabajadores, especialmente a través de los consejos de informativos, que sean vinculantes realmente a la elección de sus cargos directivos, en consejos de producción, en carrera profesional objetivada. En materia de gobernanza o elemento fundamental, proponemos construir de abajo arriba, paulatinamente, de forma voluntaria, un modelo federal que articule y refuerce y consolide el servicio público, articulando las televisiones locales, con las autonómicas y con RTVE. Un proceso paulatino, voluntario, de asociación, que culmine finalmente en un modelo federal que supere los elementos de despilfarro, de irracionalidad y también de debilidad que el modelo actual ha llevado consigo. Un modelo, además, que, partiendo de una desgubernamentalización sistemática del servicio público, sería perfectamente posible y viable. Finalmente, proponemos una estructura de misiones del servicio público, de contenidos, tanto en radio y televisión como en el plano de las redes digitales y online, que esté regulado sistemáticamente por mandatos marco, aprobado por el Parlamento, por contratos por ramas sistemáticos, con compromisos de financiación regular estable para esas misiones. Proponemos que el modelo financiero, para consolidar y garantizar esas misiones, ese contrato con la ciudadanía, sea suficiente, estable, responsable, como da la doctrina europea proporcional a las misiones, al coste neto de las misiones de servicio público, de fuentes diversas. Proponemos, en primer lugar, la totalidad de la tasa del espectro por el uso del espectro por parte de las emisoras privadas, un espectro que, finalmente, es propiedad del pueblo español y de la sociedad española. Proponemos, complementariamente y dada la falta de tradición y de conciencia de un canon al estilo europeo-occidental. En el caso español, proponemos una cuota en el IRPF que sea proporcional a los ingresos de cada familia o de cada contribuyente, con la exención correspondiente, en su caso, en el IRPF. Proponemos la complementariedad con el patrocinio, con la venta de productos y programas, con las fuentes ya tradicionales, e incluso la posibilidad de financiar la transición al digital del servicio público a través de una parte de los beneficios del dividendo digital, que es una cantidad realmente abultada, tanto en el campo a escala europea como en el caso español, y que está, finalmente, sufructuando ese bien público en beneficio de las empresas de telefonía y los operadores de telecomunicaciones. En definitiva, un servicio público con un cambio radical respecto al pasado, donde los partidos solo tengan una cuota minoritaria de los organismos de control, siguiendo las mejores prácticas europeas. Y, especialmente, les recomiendo una sentencia reciente del Tribunal Constitucional Alemán, que certifica y exige que los partidos no tengan nunca más de un tercio de los organismos de control externo de la gestión del servicio público, adjudicando los dos tercios restantes a representantes genuinos, directos, elegidos por la sociedad civil. Esa sentencia ya ha empezado a cumplirse. Hay un acuerdo de los Lander, de los jefes de Estado de Alemania, que va al Parlamento, donde, efectivamente, los partidos no llegan ni siquiera al 25% de la cuota de los organismos de control. En su lugar está la sociedad civil, con sus representantes genuinos, no de la Administración Pública, que garantizan realmente que el servicio público esté al servicio del público, de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Jesús. Ahora vamos a dar paso a nuestro moderador, a Pedro Soler, que va a iniciar la parte que tiene que ver con el debate de los grupos políticos, que es la segunda parte de este evento. No os levantéis todavía porque vamos a aprovechar este vídeo que vamos a poner ahora para hacer este intercambio. Está en la fila cero nuestros representantes políticos, así como otras personas que van a intervenir directamente, y ahora van a ocupar esta mesa y vosotros vais a pasar a la fila cero. A todo esto me presento. Buenas tardes. Soy Pedro Soler, integrante de Tele de Todos, y me ha tocado lo complicado que es manejar los tiempos. Así que yo os pido a todos vosotros, a los representantes en primer lugar, que me echéis una manita y a los que estáis en el público también, para que esto pueda ser lo más participativo posible. Para hacer este cambio, como digo, vamos a ver un vídeo que incide un poquito en lo que ya ha planteado Enrique Bustamante sobre el modelo de Tele de Todos, pero yo a música que se agradece también un poquito más. Gracias. El nuevo modelo exige un gran pacto social, basado en la independencia, estabilidad y transparencia, con criterios de responsabilidad y de participación que garanticen la rentabilidad social. Para ello, ponemos un modelo inspirado en los principios de calidad, rigor, pluralidad, diversidad y proximidad. El nuevo modelo debe ser un servicio público multimedia y adecuarse a todos los formatos y plataformas. Es prioritario que Radio Televisión Española recupere la capacidad de dos múltiples completos para asegurar su misión de servicio público. Proponemos, asimismo, que la articulación del servicio público de comunicación pueda desarrollarse a escala estatal, autonómica y local, creando de forma progresiva espacios de colaboración entre la Corporación de Radio Televisión Española y las radiotelevisiones autonómicas. Se trata de abrir un proceso de asociación voluntaria desde abajo, apostando por la producción conjunta de contenidos. Contemplamos la creación de un canal cooperativo de ámbito estatal al estilo de la ZDF alemana. En cuanto al modelo financiero de Radio Televisión Española, hay que asegurar una financiación estable que libere a este servicio público de la asfixia económica que ha padecido hasta ahora. El Estado debe asumir el coste neto del servicio público, calculado en función del contrato-programa. Cada ciudadano podrá conocer su aportación, proporcionar a sus ingresos, mediante una casilla informativa en su borrador del IRPF. Para un servicio público de comunicación, es vital una financiación transparente, suficiente, estable y responsable, que impida el endeudamiento y mantenga un carácter flurianual. La financiación se complementaría con las tasas del espectro radioeléctrico. Los operadores privados contribuirán a un fondo de capitalización para el despliegue digital. No se contempla un regreso a la publicidad, pero sí un patrocinio que debe extremar la coherencia de sus marcas con el servicio público. Los canales internacionales comercializarán libremente sus espacios publicitarios. En todo caso, la financiación debe ser responsable y solidaria, debe estar sometida a estrictos controles y los gestores deberán asumir responsabilidades en caso de desviaciones presupuestarias. El nuevo modelo exige un compromiso participativo y un nuevo contrato con la ciudadanía. Ese derecho de participación irradia todas las esferas de la vida pública y debe convertirse en uno de los garantes de la calidad democrática de los medios públicos. Es preciso, por tanto, un modelo de gestión que impida la politización, garantice una participación directa de los ciudadanos y anteponga la rentabilidad social y la calidad de los contenidos. En la cúspide de este modelo de gestión está el Consejo Audiovisual Estatal, máximo garante del servicio público, junto con el Parlamento y la Comisión de Control. Un consejo social representativo de la sociedad civil y un consejo de administración integrado por un mínimo de nueve miembros de reconocido prestigio. El director general sería elegido por concurso público. La estructura interna se completa con una potente área de rentabilidad social, consejos de producción y consejos de informativos, así como un estatuto de carrera profesional para todos los trabajadores. Somos conscientes de que las propuestas son atrevidas, interpretables y seguramente mejorables, pero se basan en un balance detallado y en las mejores prácticas europeas. Nuestro objetivo es que la sociedad abra un urgente debate sobre un nuevo modelo para la Corporación Radio Televisión Española y que los programas electorales para los próximos comicios reflejen claramente los compromisos asumidos con la Radio Televisión Pública. Muy bien, pues este era el vídeo. Ya nos ha dado tiempo a que cada uno ocupe su espacio. Los espacios, por cierto, han sido sorteados. Cada uno ha cogido un numerito y el que le ha tocado. O sea que ahí no vamos a tener ningún problema, seguro. Bueno, tenemos que reconocer que este no va a ser, a diferencia de otros debates, no va a ser el debate definitivo. No hay centenares de cámaras detrás de este acto, no hay centenares de profesionales, pero yo creo que lo vamos a compensar gracias al entusiasmo, a la profesionalidad de la gente que está ahí detrás en la pecera y a todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de los promotores. Nuestro único afán es que, bueno, ahora que va a comenzar la campaña, esta noche estaréis ya haciendo esta movida de los carteles, pues ahora que va a comenzar la campaña y que se está hablando muchísimo de derechos fundamentales, de educación, sanidad, corrupción o de la lucha contra la corrupción, de todo esto, pues también tenga un hueco la radiotelevisión pública. La defensa de la radiotelevisión pública puede hacerse ahí un hueco como uno de los ejes de esa calidad democrática que tanto deseamos los ciudadanos de este país. Vamos a ir directamente a presentar a nuestros invitados. Comenzamos por Isabel Díaz Ayuso, del PP, es diputada de la Asamblea de Madrid y licenciada en periodismo. Buenas tardes. Voy a hacer una pregunta muy rapidita a todos, un titular para romper el hielo. ¿Es sostenible el actual modelo de radiotelevisión pública? Bueno, a mi entender, tal y como está configurado, es sostenible económicamente, pero no se ajusta a los tiempos y tampoco hace que sea viable una audiencia y que sea un modelo competitivo. Por tanto, precisa de un cambio del modelo y luego de concitar el acuerdo de cuantos más grupos parlamentarios, mejor. Muy bien. Marta Rivera de la Cruz es responsable de Cultura en Ciudadanos, escritora y licenciada en Ciencias de la Información. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Y la misma pregunta. Pues evidentemente no. El problema que tenemos es que el modelo de televisión pública es un modelo vertical y es un modelo que se ha heredado directamente del franquismo y que no se ha tocado. No se ha tocado primero porque no ha habido una voluntad clara de tocarlo y después porque era muy difícil tocarlo sin hacer tambalear todo. Pero evidentemente, tal y como está planteado, no se sostiene. Bueno, vamos dos a cero. Vamos a ver. Sol Sánchez es de Unidad Popular, candidata por Madrid, socióloga y antropóloga. Buenas tardes. ¿Es sostenible el modelo? Hola, buenas tardes. A nosotros lo que nos preocupa es que sea sostenible la radiotelevisión pública. Evidentemente, este modelo hay que mejorarlo, pero con una serie de cuestiones que han ido sucediendo que lo han convertido en poco sostenible. Pero lo que nos preguntamos es, o queremos equiparar la pregunta sobre la radiotelevisión pública a si nos la hiciéramos sobre la misma democracia. Porque para nosotras, en este espacio, la democratización de los medios de comunicación, que es al modelo que queremos tender, es la otra cara de la moneda para tener una verdadera democracia de la propia reforma de la ley electoral. No entendemos una sin otra. Bien. Vamos a ir profundizando. Esto, como digo, es simplemente una pregunta muy rapidita. Óscar López, que es el portavoz socialista en el Senado, licenciado en Ciencias Políticas. Buenas tardes. Muchas gracias. Y la misma pregunta. Es muy sencillo. Televisión española viene costando el orden de 1.100 millones de euros al año, de los cuales la mitad era publicidad, la mitad presupuestos generales del Estado, cambiamos el modelo, la mitad era una tasa de las operadoras telefónicas, etc., y la otra mitad era presupuestos generales del Estado. En los últimos dos años, el Partido Popular ha recortado 280 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Luego no es sostenible si quitas la mitad de la mitad. Y para eso, muy sencillo, si es sostenible, si vas a una televisión pública norteamericana, es decir, de audiencia del 3, del 4%, residual, así sí, pero una televisión pública de calidad y amplia, como era en España, no es sostenible con un recorte de 280 millones de euros. Estamos haciendo hincapié en el término. Sostenible no es lo mismo que necesaria, y luego plantearemos esa cuestión que es diferente. Julio Llanar, de UPyD, es diputado en el Congreso, con estudios de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y de la Administración. Buenas tardes y gracias por venir. Pues muy buenas tardes. El modelo actual que tenemos de radiotelevisión pública está excesivamente politizado. Tiene un control brutal por parte de los partidos políticos. Y al respecto de la sostenibilidad, si vamos a lo que son los valores de calidad, de audiencia y financiación, es completamente insostenible. Gracias. Y finalmente tenemos a Miguel Álvarez, es miembro de la dirección del partido de Podemos en la Comunidad de Madrid y doctor en Ciencias de la Información. Le acercamos un poquito al micro y también os voy a pedir que nos ayudemos mutuamente, porque tenemos tres para seis. Vamos a repartirlos. Miguel, gracias. Buenas tardes. Pues, respondiendo muy brevemente, es difícilmente sostenible por algunas de las cuestiones que ya han salido, sobre todo por una cuestión del desprestigio social que aqueja hoy a la televisión pública. Es decir, que para tener sostenibilidad y para que, por lo tanto, la ciudadanía perciba la financiación como algo necesario, lo primero es que la ciudadanía la sienta suya, la sienta una herramienta útil y democrática. Para eso es imprescindible acabar con la gubernamentalización, con el control político, dotarla de financiación estable y suficiente, como se ha dicho, y asegurar un sistema de contrapesos que garantice un mínimo de pluralidad y de calidad informativa. Muy bien. Pues, muchas gracias a los seis. Os explico un poco a todos cómo va a estar organizado el debate. Necesariamente tiene que ser ágil, porque seis personas más los asistentes y más las cuentas de Twitter que nos están siguiendo va a ser mucha tela. Así que vamos a tener un bloque, cuatro bloques, cada uno de ellos de dos minutos. Os pido que seáis bastante escrupulosos con el tiempo. Me van a ir avisando, así que si no lo sois vosotros tendré que avisaros yo. Y a partir de ahí vamos a armar cuatro bloques. El primero será de gobernanza, de gestión del servicio público, modelo de gestión y estructura territorial. Y vamos a empezar directamente por ahí con la candidata, bueno, la representante del Partido Popular, mejor dicho. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes y gracias por invitarme a este debate. Muy rápidamente voy a decir por un segundo solamente a qué me estoy dedicando en estos momentos para que la gente entienda y contextualice un poco mi intervención. Soy periodista, soy del Partido Popular, bueno, soy candidata, pero voy muy al final de la lista, por lo tanto, soy relevante completamente. Y tengo la suerte y la fortuna de estar en estos momentos como diputada de la Asamblea de Madrid dentro de la ponencia que está debatiendo la nueva ley de Telemadrid. Y por tanto, a mí me gustaría, sobre todo, de mis intervenciones, voy a hacer todas las aportaciones que la gente quiera, pero también pues un poco esa aportación regional, que no sé exactamente lo de esta pregunta, pero que quiero que contéis para contextualizarlo. Sí, hay representación de Telemadrid también, por cierto. Sí, sí, los he visto por aquí también. Entonces, bueno, pues saludar a todos los estudiantes, a mis sindicatos de Telemadrid, que los veo a menudo y con quienes tengo el placer de tratar muchas veces temas de estos. Y solamente, bueno, pues decir que para mí la televisión pública, la radio y la televisión públicas son esenciales en un país democrático como el nuestro, que vertebra la sociedad, que vertebra los principios y los valores constitucionales y la unidad de un país, más en un momento como el que estamos viviendo. Y por tanto, considero que la estructura territorial de una televisión y de una radio como la nuestra es fundamental. Y el modelo de gobernanza que yo creo para él es, sobre todo y por encima de otra cosa, un modelo de máximo consenso y de máxima despolitización. La gente dirá, bueno, pero si tú eres del PP o eres del PSOE, vienes de un partido del otro, tú hiciste, dejaste de hacer. Bueno, yo tengo la edad que tengo, el recorrido que tengo y por tanto está en mi mano y en mi obligación. Reconocer cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, veo tanto que en una cadena como en la otra ha habido grandes aciertos y grandes errores. Me dirán lo que quieran otros partidos, pero yo he vivido esto desde dentro y tengo conocimiento de causa y creo que los medios de comunicación públicos están en una tesitura como la que se encuentran por culpa de todos. Entre todos las mataron y ellas no se han muerto, pero hemos podido acabar con los medios públicos por este motivo y por eso finalizo este primer bloque diciendo que el modelo de gobernanza que yo defiendo y que mi grupo parlamentario está defendiendo también es el de máximo consenso con dos tercios del Parlamento eligiendo tanto al director general como al consejo de administración. Por tanto, defiendo lo mismo en la radio y televisión española. Creo que ha habido un cambio en la última legislatura porque había una situación de bloqueo que luego podemos volver a hablar, pero en definitiva esas son mis líneas, creer en el modelo público y creer, como digo, en la despolitización y en la independencia de la televisión y la radio. Gracias. Te has pasado por poquito, pero poquito, poquito. Ha sido poquito mientras sigamos así. Bueno, seguimos este orden si os parece, aunque una vez que hayáis hecho la introducción ya haremos preguntas y podéis interrumpiros un poquito también. Pues buenas tardes. Voy rápidamente, os agradezco muchísimo la invitación y paso a... Jesús hablaba de la necesidad de la televisión por la calidad democrática de un país. O sea, yo no puedo imaginarme un país moderno sin una televisión pública de calidad. Pero además en el caso de España hay otra responsabilidad en la televisión. La televisión pública en España tiene la obligación y la oportunidad de ser la gran ventana del español. Y un idioma que hablan 500 millones de personas. Y eso es una cosa que me parece que no se puede desdeñar. O sea, nosotros tenemos otra obligación más aparte de la puramente democrática. Evidentemente la televisión pública es necesaria, pero creo una televisión pública, por supuesto, no politizada, por supuesto, de calidad y con capacidad de producción. O sea, una televisión que pueda crear sus propios contenidos. No solamente emitirlos, sino también hacerlos y fabricarlos. Hay una televisión con 7.000 trabajadores que están capacitados para fabricar contenidos propios, porque se hizo en otra época. Entonces, si se hizo en otra época, se tiene que poder hacer ahora. En el caso de la gobernanza, vamos a ver. Vamos a esa historia de los dos tercios del Parlamento. A mí uno de los dos tercios del Parlamento me convence regular. Porque eso nos puede llevar a un modelo como el de señor Oliart, que simplemente se eligió a un señor en el que coincidían el PP y el PSOE porque no molestaba a ninguno de los dos. El señor Oliart, que es un señor estupendo y muy educado y un caballero, era un señor que a las cámaras de televisión les llamaba tomavistas. Entonces, yo, para controlar esto, no quiero un señor que no sabe lo que tiene entre manos. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos que se pueda presentar prácticamente cualquiera a presidir televisión española y que un consejo de sabios, donde esté representado, desde luego, no político, sino profesionales del medio, trabajadores, sociedad civil, elija una terna y de esa terna sí salga el presidente por dos tercios del Parlamento. Pero creo que la profesionalización de la televisión es lo primero que hay que cambiar para que las cosas vayan como tienen que ir. Cuando empiece la profesionalización absoluta, empezará a acabar la despolitización. Ok. Gracias. Será Marta Rivera quien acaba de hablar. Sol Sánchez, de Unidad Popular. Bien. Desde Unidad Popular, cuando hablamos de televisión pública, estamos hablando, en primer lugar, de un servicio público. Y cuando hablamos de la calidad de un servicio público, prima absolutamente la rentabilidad social. Eso lo tenemos como eje fundamental. Nosotros proponemos una profunda revisión de todo el sector público y privado con el objetivo, en primer lugar, de que se cumpla, y eso que nosotros somos los que estamos pidiendo un proceso constituyente, pero se da el caso de que parece que esto prima menos que otras cosas y nosotros pensamos que sí que es realmente importante, en este caso, que se cumpla el artículo 21 o el mandato del artículo 21 de la Constitución, en el que se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Creemos que esto debe ser uno de los ejes fundamentales de nuestra propuesta. Como estamos hablando de gobernanza, nosotros lo que pensamos es que hace falta crear, en primer lugar, un Consejo Audiovisual estatal y, en su caso, otros autonómicos que vigilen y sancionen los incumplimientos de las obligaciones de sector público para todos los emisores, tanto públicos, y además aquí entramos tanto públicos como privados. Y ya decía que el primer eje que teníamos para esa profunda revisión era cumplir la Constitución, el segundo mejorar la participación de la ciudadanía y el tercero la independencia profesional. Y creemos que estos tres vértices deben estar representados aquí. ¿Por qué? Pues porque no solamente es la creación de ese Consejo Audiovisual estatal, que he oído también por aquí, que no éramos los únicos que veníamos defendiendo, sino que también vemos absolutamente necesario un consejo de profesionales que aseguren y vigilen el cumplimiento de la independencia, el pluralismo y la veracidad de los contenidos. Aquí se han hecho varios bloques, pero realmente es que están todos muy entrelazados. Muy bien, pero se agradece porque has milimetrado los dos minutos. Venga, a modo telegráfico, porque son muchas cosas para decir, pero intentando dejar titulares. Jesús, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con que la televisión tenga que estar despolitizada. Yo creo que tiene que estar muy politizada. Tiene que estar despartidizada. Y en todo caso, desgubernamentalizada. Pero si alguna misión tiene servicio público es informar de los asuntos públicos. Y los asuntos públicos son la política. Por lo tanto, de despolitizar televisión, nada. Politizarla. Eso sí, despartidizarla y desgubernamentalizarla. Punto uno. Punto dos. Siempre he creído que la equidistancia es muy injusta, con carácter general en la vida, pero en términos de televisión aún más. Porque en esto sí que no cabe el PP PSOE. Es decir, el Zapatero, si algo hizo bien, desde luego fue el modelo de televisión pública. Digo más. Si cuando explique ahora el modelo de televisión pública que proponemos para el futuro, le podría titular Regreso al pasado. Porque la televisión pública que había era una televisión pública moderna, bien financiada, desgubernamentalizada. Y lo que ha pasado es que hemos dado un retroceso brutal en estos cuatro años, que demostraré con afirmaciones empíricas. Como dicen los periodistas, diferenciando la información de la opinión. Hay cosas que son información. Información. Cuando Zapatero llega al gobierno, Televisión Española tiene una deuda de 7.000 millones de euros, el 1% del PIB, el 1% del PIB de este país, y condenas por manipulación informativa. Y pone en marcha un modelo que dice que un comité de expertos haga una propuesta, que la hace nueve meses, y vamos al Parlamento a hacer la ley. He tenido el honor de ser ponente de la ley de televisión, de la ley de financiación de televisión, de la ley general audiovisual, de la ley de televisión digital terrestre, de todas las leyes que transformaron el sector audiovisual en este país entre 2004 y 2008. Con errores. Pero que dejó claro lo siguiente. Uno, que Televisión Española se hacía por mayorías en el Parlamento. Y yo, lo siento, defiendo la democracia representativa. Aunque para alguno no esté de moda. Creo en ella. Es más, creo que fuera de ella hay también mucho populismo. Otra cosa es que el Partido Popular, hecho, información, no opinión, lo primero que hizo fue una ley para rebajar la mayoría de elección. No hay precedente en ninguna democracia en el mundo de ningún órgano donde no solo no se amplíe una mayoría, sino que se recorte. Es decir, es un retroceso, ya me callo, democrático sin precedentes. Por lo tanto, una mayoría reforzada en el Parlamento. Uno, participación social, como está, por cierto, la ley de televisión española, otra cosa que no se haya desarrollado. Tengo muchas cosas que decir porque han sido muy claras y muy vistas, pero acabo una más. El CEMA, que va a salir y se ha defendido aquí, yo me alegro de que se defienda el Consejo Audiovisual, que alguno lo ha planteado también, está en la ley general audiovisual y no se puso en marcha básicamente por tres razones. La primera, entró la crisis. Y empezó una campaña populista de que no se puede gastar. La segunda, es que es muy importante que se sepa esto. La segunda. También es importante el resto. Sí, son datos y desinformación concreta. La segunda, recuerdo una campaña, algunos acordarán, de desprestigio organizada por algunos medios contra el CAC de Cataluña y contra los Consejos Audiovisuales, que se produjeron en su día. Y la tercera, sencillamente, CIU votó en contra, porque se le pidió que fuera en Cataluña y al final, con el argumento de que la CNMV está en Cataluña, defendió que estuviera en la CNMV. Un error. Hay que poner en marcha el Consejo Audiovisual. Muy bien. Julio Llanar. Buenas noches, otra vez. Muchas gracias. La verdad es que yo estaba yendo antes a Jesús cuando estaba haciendo su argumentario inicial y casi me entra algo en el cuello de tanto asentir. Porque la verdad es que sin una televisión pública, independiente, profesional, sólida, suficientemente financiada, que realmente actúe como una especie de contrapoder fiscalizador de las actitudes del Gobierno, que actúe como ventana para contar los asuntos públicos, la democracia que tenemos es de muy baja calidad. Si le añadimos una serie de circunstancias que no entrarían en esta mesa, pero que realmente lo que hacen es ir poniendo clavos en el ataúd de nuestra calidad democrática. Respecto al tema del modelo de elección británico a través de un sistema de concurso, de hecho es bastante curioso porque cuando se eligió al último presidente del Consejo, se propusieron por parte de los partidos políticos y nosotros desde UPyD lo que hicimos fue lanzar una especie de oferta pública para que se presentaran personas con su currículum correspondiente. Hicimos una criba de los currículums que nos llegaron y lo propusimos en el Congreso. Con lo cual es el modelo por el que nosotros apostábamos y que consideramos que tiene que funcionar. Sí que es cierto que muchas veces cuando hablamos de despolitización puede quedar esta confusión de que realmente lo que buscamos es que los partidos políticos estén fuera de este consejo. No que en la televisión pública no tenga cabida la política o no tengan cabida los partidos políticos a la hora de tener que decidir lo que Enrique comentaba antes a respecto de programaciones, financiaciones, partidas específicas y demás. Y sí que creo que esa despartidización de los consejos es una parte primordial y esencial para poder garantizar esa independencia y esa profesionalidad de los servicios públicos que sin ella obviamente no serían de calidad ni sostenibles. Muchas gracias. Recordamos antes de que tome la palabra Miguel Álvarez que aparte de estar siendo retransmitido en streaming, agradecemos a todos los que nos están siguiendo, hay un hashtag en el que se puede interactuar a través de Twitter que se llama RTV y Democracia, todo junto, RTV y Democracia. Ahí podéis dejar vuestros tweets y luego haremos una exposición. Adelante, Miguel. Miguel Álvarez de Podemos. Sí, bueno, muchas gracias. Lo primero a la Universidad Carlos III, es un placer volver al Alma Mater donde me licencié a Infolibre también y a Colectivo Teletodos por la organización del evento y especialmente a Teletodos por la elaboración de esta propuesta, por la redacción de esta propuesta, de este análisis y por volver a poner una vez más, años después, en la agenda política, en plena campaña, que es cuando hace falta poner el tema, la necesidad fundamental de defender una televisión pública máxime en un espacio público tan desequilibrado y tan atrasado en muchas cuestiones, ya que ya han ido saliendo, como es el espacio público español, que está requerido de un reequilibrio y de una reforma profunda. En ese sentido, nosotros nos hemos identificado desde el principio con esta idea de un gran pacto social por una regeneración democrática en general y, en concreto, de una herramienta como es la televisión pública, hasta el punto que esto ya lo hemos anunciado en el pasado y, en fin, cuando se presenta en septiembre la propuesta de Teletodos, lo anunciamos, ahí están las redes sociales y, posteriormente, una vez más, en noviembre, en un debate que coincidimos, que nosotros hacíamos nuestra la propuesta en muy gran medida, es decir, que nos parece un análisis lúcido, una propuesta muy efectiva, muy eficaz y, desde el primer momento, hemos hecho público que asumíamos, si no, quizá en un 100%, pero seguramente sí en un 90% y hay una serie de temas en los que entraríamos a debatir y en los que, si tenemos oportunidad, hablaremos a continuación, la propuesta que lanza Teletodos, reconociendo lo que es, de facto, el colectivo Teletodos, entre trabajadores de televisión pública, en el espacio académico y en otros ámbitos, que es un referente en cuanto a la capacidad de proponer no un regreso al pasado, como se ha dicho, sino una proyección hacia el futuro. A día de hoy, la televisión pública, si bien es cierto que está muy degenerada en comparación con la que había en otros momentos, tiene por delante una serie de retos fundamentales, sobre todo relacionados con eso que se llama la brecha digital. El riesgo que tenemos hoy día de incurrir en una brecha que excluya a gran parte de la población, de la participación democrática a través de los medios multimedia, yo diría que es el reto fundamental. Con respecto a cuestiones de gobernanza, sin extenderme demasiado, entendemos que lo fundamental es acabar, comparto la idea de que despolitización es un término populista, lo que hace falta es politizar de manera plural y con calidad un debate que recoja los conflictos sociales y la actualidad política en la televisión. Pero sí desgubernamentalizar, esto sí es fundamental, es una vergüenza que haya tenido el Consejo de Europa que llamaron la atención más de una ocasión, es una vergüenza el informe del International Press Institute, de la Federación Europea de Periodistas, es una vergüenza los informes que una y otra vez nos recuerdan que tenemos una televisión controlada políticamente. Tenemos que acabar, sé que queda muy feo cortar, pero es que no me queda otra. Luego continúo, no te preocupes. Pero vamos, tengo que cumplir con mi papel. Teníamos pensado para acabar como máximo a las ocho y media, porque por razones obvias, ¿no? Y para eso tenemos que ser estrictos. Teníamos pensado aquí dos o tres preguntas, tanto de la fila cero como alguna pregunta del público para que vosotros podáis disponer también de un minuto y podáis, si queréis, interrumpiros un poquito hasta donde sea razonable. De la fila cero, ¿alguien quiere tomar la palabra? Quizás Enrique quiera hacer alguna pregunta. El alumno de la Universidad Carlos III es el delegado de alumno, que es Francisco Javier, etcétera. Corréjeme si me equivoco, etcétera. Güete. No, yo quería simplemente hacer una reflexión. Este señor es Enrique Bustamante. Hacer una reflexión, ¿no? Tradicionalmente los partidos se han criticado mutuamente, sobre todo los grandes partidos tradicionales, cuando estaban en el poder, en la oposición. Cuando estaban en la oposición criticaban al poder por manipular y cuando pasaban al poder, pues eran acusados de manipular. Hay una historia que tenemos detrás que tenemos que asumir, ¿no? Llevamos muchos años en esa dinámica, ¿no? No por casualidad, hace los años 60 ya algunos teóricos de la comunicación y de la política hablaban del modelo mediterráneo y del modelo latino, ¿no? Para contraponerlo a la BBC y decían ya que era un pluralismo falso, polarizado y en manos de los gobiernos. Ese juego, en buena medida, viene heredado de la dictadura franquista. Y es curioso que también se ha dado en Portugal, también se ha dado en Grecia, en los países donde la televisión y la radio pública nacieron en dictadura. También, en menor medida, en Francia, en Italia, no hay ningún sistema angélico. Resultado, respetamos mucho a los partidos y pensamos que el Parlamento es el órgano genuino de representación y que debe aprobar por dos tercios, efectivamente, presidente, director, etcétera, órganos de gestión. Pero no necesariamente estar en los consejos de administración, no tener el 100% en la mayoría. Y ahí es donde entra la sociedad civil. El Tribunal Alemán de Constitucional ha dicho que los partidos son genuinos, el Parlamento debe decidir, pero los partidos no pueden usurpar el papel de la sociedad civil. Y, por tanto, no pueden tener más de un tercio de los puestos de control. Y, además, ha refrendado la doctrina europea. El control debe ser externo a la gestión. La gestión debe ser profesionalizada por méritos y capacidad, desde el máximo director general hacia abajo, pero la gestión debe ser externa, no debe estar implicada. El control debe ser externo, no ha implicado la gestión. Ángelo Díaz Ayuso, y luego vamos con la siguiente pregunta, porque creo que está sembrado un poco de polémica. Sí, bueno, yo rápidamente respondo y, sobre todo, te respondo a ti, Enrique, que, por cierto, ha sido profesor mío en la Universidad Complutense, y que tengo un grato recuerdo tuyo. Decir que, bueno, el Gobierno del Partido Popular en esta última legislatura ha estado con mayoría absoluta en el Parlamento y no ha impuesto reformas, no ha aplicado EREs y no ha hecho reformas sin consenso. Solamente estamos con lo de las dudas de los dos tercios, que se pasó a mayoría absoluta, entre otras cuestiones, porque hubo un bloqueo en los órganos de radio y televisión española, de manera que durante más de un año no se pudo tomar ningún tipo de decisión. Yo, cuando hablamos de politización, evidentemente, sí que creo que cada uno tiene que tener un papel muy importante y que tiene que estar en su sitio. Los políticos tenemos que estar en los parlamentos, tomando decisiones políticas sobre la gestión nacional de las finanzas y el control que se hace sobre la cadena, pero nada más que eso. Y creo que los sindicatos tienen que estar realizando sus labores sindicales y los previstas la suya. Yo creo que cada uno, si está en su papel y en su puesto, las cosas van a ir muy bien. Y por eso creo que en la reforma que nosotros vamos a plantear en Telemadrid, y que probablemente pueda ser un modelo que luego se pueda aplicar en el ámbito estatal o atrás de las televisiones autonómicas, los consejeros primero y el director general van a tener un mandato por seis años para que sea independiente de los cambios legislativos. Vamos a pedir que tengan un alto grado de incompatibilidades y que no tengan cargos orgánicos en partidos ni en sindicatos. Y no va a haber la cuota de este es el consejero del PP, este es el consejero del PSOE. Eso lo vamos a cambiar para que… Pues vamos a aprobar esa desparticipación de los medios públicos así. Marta y Óscar y luego Sol. Vale, los que no habléis ahora hablaréis después. Nosotros pensamos que la presencia de los políticos en los consejos de administración de las televisiones tiene que ser simbólica. El símbolo tiene que ser el político, no los trabajadores. Hay personas que tienen que tener una representación mayor. Hombre, yo cuando hablamos de despolitización, yo que todos entendemos perfectamente de lo que estamos hablando. Nadie habla y que no se habla de política en la televisión. Hablamos de mangoneo. Y después hay una cosa que me parece muy interesante. Creo que es importante que el trabajo y las condiciones de trabajo de los consejos de administración sean absolutamente transparentes. Yo no he tenido forma de enterarme de cuánto cobran de dieta por asistir a los consejos de administración en televisión española. Y he preguntado por tierra, por mar y por aire. Me han dado tres cifras distintas, todas de creo que es, por lo cual mejor no lo voy a decir aquí, pero creo que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué condiciones están trabajando unos señores que mandan en una televisión. Adelante, Óscar. Completamente de acuerdo. Es más, pensé que con la ley de transparencia del PP se podía saber todo, pero obvio que no. Vamos a ver, información y opinión una vez más. Hay una ley 2006 donde todos los partidos, todos menos el PP, votaron a favor de la ley de televisión. Hay una modificación de la ley de televisión española hecha hace tres años donde todos los partidos votan en contra del Partido Popular, que vota solo la modificación para reducir la minoría. Por cierto, denunciado en el Tribunal Constitucional por el Partido Socialista, es que está no solamente votada en contra en el Parlamento, es que está denunciada en el Tribunal Constitucional, que espero que algún día se pronuncie para decir que esto no puede ser. Y dos, yo, Enrique, me gusta polemizar como a ti y además, es decir, yo creo que la televisión no tiene que ser el gobierno, tiene que ser el Parlamento, que es lo que defiende. Pero no tiene que haber políticos, no se trata de que haya políticos, se trata de que haya pluralismo en televisión. Y lo que yo puedo decir es que el modelo anterior lo que dice es, no es el gobierno, es el Parlamento. Dos, yo sé que los trabajadores de televisión española trabajaron con libertad, trabajaron con libertad durante esos años y se creó el Consejo de Informativos y no creo que haya solo un periodista de televisión que haya sentido presiones durante ocho años y sé que el resto ha sido manipulación con el Partido Popular. Cuanto a mí la equidistancia en esto no me vale. No creo que haya un periodista que pueda decir que en la época de Zapatero fue presionado en televisión para hacer una información política. No lo fue. Y lo ha sido en otras épocas. Y por último, financiación suficiente y estable que... Vamos a entrar ahora. Sí. Sol, y si queréis algo muy rápido, yo preferiría que hiciera la pregunta... Intento ir bastante rápido. Me gustaría decir tres cositas. Primero, que despolitizar. Nosotros, por ejemplo, entendemos que despolitizar es revocar las regulaciones implantadas por el PP y que han limitado patentemente la independencia de los nombramientos en Radio Televisión Española. Eso es despolitizar. Luego, que en la democracia participativa creemos tanto que hasta me presento a las elecciones, pero no quita para que la democracia tenga mucha mejor calidad cuando más participación ciudadana y la participación en una democracia representativa también puede ser directa. Y en ese sentido, nosotros, ese consejo de administración que debe existir en los entes públicos no debe estar solamente elegido por el Parlamento, ni por los parlamentos autonómicos en su caso, sino que entendemos que esos consejos sociales, que creo que lo he nombrado antes, que deberían estar formados por asociaciones y plataformas ciudadanas, también deberían ser parte de quienes eligen. Gracias. Yo creo que Francisco Javier os da percha a vosotros que no habéis hablado. A mí, en la misma línea que he planteado al profesor Usamante, me preocupa el tema de la pluralidad en el servicio público y no solo en lo respectivo a partidos políticos, sino también a opiniones concretas. Y me van a permitir que ponga un breve ejemplo, porque viene como anillo al dedo. De hecho, una de las ponentes en esta mesa, el 12 de octubre, tuiteaba. Los cultísimos y eficaces alcaldes Kitsi y Ada Colau diciendo que lo que hoy se celebra es un genocidio. Y viene como anillo al dedo por esto. Y cobran de mis impuestos. Tela. Me gustaría saber... Fui yo la del tuit, ¿eh? Bueno, está bien. Me gustaría saber qué medida concreta... Por alusiones. Me gustaría, por favor, que fuese una medida concreta, plantearíais para que estas opiniones o cualquier otra, aunque sea contraria a la ideología del partido en el Gobierno, pudiese tener presencia y, de hecho, incluso estuviese protegida en la televisión pública como símbolo de pluralidad. Gracias. Empezamos por aquí y por alusiones también, sí. Bueno, hay muchísimas ideas posibles para ello. Voy a esquematizar simplemente algunas. Por un lado, potenciar un Consejo Social verdaderamente abierto, participativo, representativo, vinculante, capaz de tomar decisiones vinculantes, con presencia en el Consejo de Administración, que, por supuesto, supla todos los déficits del actual Consejo Asesor y que significa una implicación real de la sociedad civil en la televisión. Por otro lado, fundamental potenciar al máximo el derecho de acceso. La Constitución nos reconoce el derecho de acceso de los grupos sociales significativos a la televisión pública. Y esto prácticamente no se ha promocionado, no se ha movido. No llegan a diez las veces que acceden al año grupos de la sociedad civil. Esto debe potenciarse no solo en televisión, sino en los medios interactivos, por todas las vías, multiplataforma. Emplear indicadores de rentabilidad social, como los que ha publicado la Unesco, que, entre otros, puede incluir, por supuesto, mediciones del pluralismo y, aparte, del retorno, del feedback aportado por el usuario y la usuaria. Implantar una defensoría del usuario de servicio público que, igualmente, aporte feedback y que permita evaluar, dentro de lo que es el contrato marco, la gestión en base al proyecto que ha presentado el director general y el presidente a la hora de acceder. Es decir, mecanismos hay un montón y hay modelos europeos que están funcionando en los que... Fíjate, yo creo que hay una clave, y con esto termino, Pedro. Creo que en televisión está clarísimo que el modelo se puede discutir y que hay muchos modelos, pero aquí hay una cuestión que es voluntad política. Y hay que demostrar con voluntad política, cuando se está en la gestión, que realmente se apuesta por la pluralidad. Porque, bueno, todos nos podemos casar, teóricamente, con unas declaraciones, pero luego hay que demostrar en la gestión. Julio, por favor. Pues, por dos vías. Es decir, que haya mucha más presencia plural de opiniones distintas a la del Gobierno, de opiniones que no sean únicas y exclusivamente de los partidos políticos o sobre cuestiones políticas, se asegura, con ese reparto que habíamos hablado del Consejo, en el que los partidos políticos tengan solo una representación limitada por debajo del 25%. Si el resto de la representación viene de la sociedad civil, viene de profesionales, lo que tienes es que tiene una mayor presencia lo que realmente tiene un contacto con la sociedad que es lo que los partidos en muchas ocasiones pretenden que sea de lo que se hable o de lo que el resto tomemos partido. Yo voy a poner un ejemplo rapidito y es que nosotros durante la semana pasada estuvimos realizando una medición de los telediarios públicos, tanto de Telemadrid como de la Televisión Nacional. Una medición para reclamar ante la Junta Electoral porque no teníamos representación y entonces, como tienes que presentar los números correspondientes, pues había que chuparse todos los telediarios correspondientes y hacer el minutaje exacto. El minutaje exacto a nosotros nos arroja microsegundo arriba, microsegundo abajo, cero en representación en los telediarios. Cero. Mientras que al resto de los partidos políticos se les arroja con representación en el Congreso o sin ella entre cinco y media hora en una semana. Eso es la pluralidad que actualmente tiene la televisión española. A un partido que, digan lo que digan las encuestas, porque creo que no estamos en una democracia que se base en encuestas, sino en una democracia que se base en resultados electorales, tiene actualmente cinco diputados y representa actualmente a un millón doscientos mil personas. Cero. Muy breve, por favor. Quería haceros una pregunta muy concreta antes de pasar al siguiente. Vale, pues brevísimo y por alusiones. Yo creo que en una televisión pública no puede poder decir de todo. Y además que alguno es responsable de lo que dice. O sea, todo se dice con una firma. También te digo, por otra parte, que ese tuit que yo puse desde mi cuenta personal de Twitter no lo repetiría en una televisión pública. Pero es una cuestión mía personal. Ahora estoy a favor de que cada cual, con su nombre, pues haga las afirmaciones que quiera, claro. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar al siguiente. Bueno, lo que me gustaría hacer es una pregunta muy directa para que me respondáis igual que en el arranque de este acto. El modelo de gestión no lo es todo, pero sin duda el organigrama, la cúpula, ese organigrama y ese referente que poníamos en tele de todos antes, bueno, pues tiene un significado, ¿no? Yo os pregunto directamente hace, no hace mucho que me corrija el representante del Consejo de Informativos, se firmó un documento por todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, en el que se afirmaba que la elección sería por dos tercios. Quería saber si primero ese compromiso se mantiene, ¿por qué no lo hizo el Partido Popular? Y sumando a esto, ¿cómo sería la elección del presidente y, en su caso, del director general? Si es que se concibe un presidente y un director general. ¿De acuerdo? Alicia. Bueno, yo en este momento el Partido Popular no está planteando un escenario de modificación de RTVE y quiere esperar a ver la nueva composición parlamentaria y ver que se constituyó el nuevo Congreso de los Diputados para tomar entre todos los grupos decisiones al respecto. Sí que con respecto al último comunicado del Consejo de Informativos, el Partido Popular lo que considera es que no queríamos sumarnos, primero porque veladamente y no tan veladamente lo que venía a decir es que había manipulación en la cadena y, por tanto, nosotros no comulgamos cuando los consejos de informativos están configurados de esta manera. Y yo creo que, bueno, primero porque estamos en un entorno plural, en una universidad donde entiendo que la gente tenemos derecho a opinar de distintas maneras y, afortunadamente, los medios de comunicación también. Yo considero que los consejos de informativos son importantes si bien no se están aplicando bien en España, no se están aplicando en todas las televisiones y yo tengo la teoría, esto ya es particular, personal, de que estos consejos normalmente están destinados normalmente a ser críticos si es con alguien, es precisamente con el Partido Popular. Por tanto, me parece al final una herramienta que acaba siendo de politización absoluta y, por tanto, yo entiendo que el Partido Popular en este sentido no estuvo de acuerdo con este comunicado. Ese, como nos iba a ser terreno, habría una réplica, pero no quisiera alterar el debate si tomamos nota para que después pueda haber esa intervención, ¿de acuerdo? Pero, en este momento, ¿no se plantea, por lo tanto, el Partido Popular un cambio del actual modelo en cuanto a la elección de presidente? No. Ahora lo que estamos haciendo es procurando un escenario de mayorías, como digo, de intentar volver a los consensos y, sobre todo, para nosotros lo más importante es buscar un nuevo sistema de financiación. No estamos hablando de la reforma, pero sí de la viabilidad para ver otros formatos que sustenten y que procuren el futuro de la cadena. Ahora iremos a la financiación. Bueno, le hemos dado un poquito más de tiempo también porque es razonable que es la que recibe, digamos, más preguntas, ¿no? Pero, por favor, muy breve y conciso la pregunta que realiza. Sí, nosotros firmamos ese documento en su momento. Nos parecía que era un documento de mínimos, tampoco. Y ya lo expliqué antes. Nosotros queremos que haya una posibilidad de elegir entre varios profesionales que aporten un programa y unos objetivos para gestionar televisión española. De eso saldrá una terna que sí será elegida por dos tercios del Parlamento. ¿Diferencial, presidente y director general? Sí. Gracias. Son. Bueno, como he comentado antes, nuestro eje fundamental en todo esto es democratizar el servicio público de televisión. Entonces, antes he comentado cuál era nuestra idea de la formación del Consejo de Administración, como se debía nombrar, que no es como hasta ahora. Y el Consejo de Administración, nombrado de esa forma, es decir, a través de un consejo social y formado también por asociaciones y plataformas ciudadanas, no solo por el Parlamento, sería quien, en última instancia, elegiría a su presidente y a un director general, o sea, diferenciamos las dos figuras, mediante concurso público, añadiendo que todos sus componentes deberán tener experiencia en el sector audiovisual. Sí, preguntaba que a los dos por concurso público. Sí, sí, efectivamente. Oscar. Pues, en coherencia con la ley que hicimos en 2006 y con la denuncia que tenemos planteado ante el Tribunal Constitucional, elección por el Parlamento con dos tercios, presidente, consejo de administración, sabiendo que los informativos no se hace el presidente, los hacen los periodistas, que son quienes quieren trabajar con libertad, con el consejo de informativos, por supuesto que sí, defendiéndolo, que también estaba en la ley socialista, y la independencia de los profesionales, que es la clave, que es la clave. Ahora, yo, será que me hago mayor ya, pero ir en los debates, es decir, yo defiendo el consenso cuando has hecho una ley para cargarte el consenso, has hecho una ley para que lo elija el Gobierno por minoría, ya es que ya vale todo. Oscar, ¿y en segunda vuelta cómo sería? Pues no, no, no hemos profundizado, pero es verdad que, vamos a ver, todas las reflexiones que estamos haciendo son muy ad hoc, porque en realidad vamos a ir un tiempo nuevo, en un Parlamento donde no va a haber las mayorías que había, con lo cual yo creo que la democracia va a ganar en calidad, no solo en la elección esta, en todas, es que va a ser mucho más plural el Parlamento, y por lo tanto las mayorías, el juego de mayorías y minoría va a ser diferente al del pasado, ya no habrá partidos que tengan el 43% de voto y dos tercios de la Cámara, no, por lo tanto va a ser diferente. Julio, muy breve, por favor. A ver, yendo muy, muy, muy breve, la elección por dos tercios que habíamos dicho y que habíamos firmado en ese manifiesto sí, la elección del presidente vía concurso público similar a la que se hace en el sistema británico, y sí diferenciado el presidente y el director general. ¿Sí? Muy bien. Sí, pues la respuesta a ambas preguntas es sí, de la elección por concurso público de méritos y experiencia, pero vamos un poco más allá. Exigimos además una elección en base a proyecto, proyecto conocido, para evitar que pueda ocurrir cosas como las que están pasando, que gente cuyo mérito y cuya capacidad ha sido la de enterrar la audiencia en otras televisiones, la de realizar eres de centenares de trabajadores, con esos méritos, en vaya a esos méritos, pase a presidir otra televisión pública. Y vamos más allá también incluso en la elección de, por ejemplo, la dirección de informativos. Planteamos que el referéndum que se hace cuando entra un nuevo director o directora de informativos sea vinculante. Tenga que, es decir, que se den situaciones como la que está pasando ahora, que con un 3% solo de voto a favor de los trabajadores de Televisión Española se imponga a un director de informativos. Gracias, Miguel. Vamos al bloque de financiación. Tenemos que recuperar un poquito de tiempo. ¿Cómo conseguir una financiación estable, suficiente y que no comprometa la independencia del servicio público? Bueno, ahí Alicia hacía referencia a esto antes. Isabel, perdón. Bueno, sobre el modelo de financiación yo creo que tenemos que estudiar nuevas fórmulas. Como digo, ahora mismo el Partido Popular no lleva una propuesta firme porque, del mismo modo que ahora, estando en un periodo de mayoría absoluta, no ha tomado decisiones arbitrarias ni mucho menos por rodillo, tampoco consideramos que tenga que ser ahora el momento de hacer esas propuestas y no de esperar, como digo, al nuevo arco parlamentario. Pero sí que estamos estudiando propuestas para la viabilidad a largo plazo de la cadena. No tanto recuperar la publicidad que de un plumazo quito Zapatero para regalarlo al final a un duopolio de cadenas privadas y todo el mundo que conozca el mercado audiovisual y lo que pasa en los últimos años en España estará de acuerdo con eso. Le parecerá mejor o peor, pero eso es lo que ha sucedido. No estamos de acuerdo con ahora mismo recuperar la publicidad tal cual porque ahora mismo un mercado económico de audiovisual que está en torno a esto, que por tanto no tenemos claro y no creo que tenga que ser recuperar la publicidad, ha sido un plumazo. Pero sí ver nuevas posibilidades de promoción de la cadena, de externalización de servicios, de promoción de la cadena a través de plataformas digitales. Bueno, pues estudiar una serie de fórmulas que permitan que sin seguir cargando los presupuestos del Estado, que sé que no es una televisión ni mucho menos ni una radio de lo más caro ni comparado con Europa ni por la pie del país. ¿Recortes de personal también, como hacía alusión recientemente un alto cargo de televisión? 4.150 personas, como hizo el gobierno de Zapatero, de un plumazo, metiendo en paralelo una redacción y gastándose luego más de un millón de euros en un cambio de imagen, en el mismo momento en el que, como digo, ponía a 4.150 personas a la calle con una edad media de 52 años y que todavía estaremos pagando a todos los españoles hasta el año 2022 en nuestros presupuestos. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a intentar por consenso, porque todo indica que el Partido Popular va a gobernar en la siguiente legislatura. Si es así, finalmente, yo creo que es evidentemente, desde luego lo que no vamos a hacer es hacer imposiciones de ese tipo y vamos a hablar con todos los partidos para ver de qué manera recuperamos una fórmula de financiación de la cadena que no merme al final en la compra de espacios y que no merme en su competitividad como le está sucediendo ahora y que es uno de los motivos principales por los que al final Televisión Española no puede comprar según qué programas que le permite competir en igualdad con los medios privados a los que Zapatero le regaló, como digo, pues directamente la publicidad. Bueno, por alusiones le llegará a Óscar ahora, pero de momento. A ver, en primer lugar, por recortes de plantilla, no. Evidentemente, reestructuración de muchas cosas, sí. Y quiero entrar aquí en otro tema de financiación interior. A ver, ahora mismo, Televisión Española tiene un sistema de costes que es absolutamente kafkiano. O sea, la televisión se compra a sí misma los servicios. Resultado, hay que externalizar muchos de ellos. Me contaban un caso concreto que hay que profesionales de televisión, lo conocerán, pero como hay estudiantes, me gustaría contaroslo porque es un ejemplo de cómo funcionan las cosas en la casa. Se quería transmitir un partido de balón mano en Murcia. Bien, se prepara un equipo de 11 personas, de profesionales de la casa. Se calcula el coste, que son más o menos 2.000 euros en dietas, noches de hotel, gasolina, etcétera, etcétera. Bien, 48 horas antes se recibe una llamada de la dirección para comunicar que el partido no se hace porque cuesta 200.000 euros esa transmisión. Sí, porque resulta que Televisión se recompra a sí misma los costes del redactor, del cámara, del equipo, etcétera, etcétera. La hora de un redactor está a 100 euros, en dinero, como llaman ellos, dinero del Monopoly, que circula por dentro. ¿Qué pasa entonces? Que se externaliza la transmisión y cuesta 60.000 euros. Pero se externaliza y eso lo cobra una productora ajena. Entonces, vuelvo a decir, la gran apuesta de Televisión para los próximos años tiene que ser regresar a las posibilidades de trabajar dentro de la casa, con medios de la casa y con profesionales de la casa. Gracias, Marta. Sor. Bien, nosotros lo que tenemos claro es que la financiación siempre debe ser suficiente para asegurar el cumplimiento de los objetivos de servicio público que debe estar presente. Y, por tanto, lo que pretendemos es que esté integrada en los presupuestos generales del Estado y de cada autonomía, en su caso, asegurando el equilibrio de competencia con los medios, que pueda asegurar el equilibrio de competencia con los medios privados. Y que, además, de esta manera, no permita algo que ha sido un problema que yo creo que conocemos todos, que son las reducciones de financiación encaminadas a favorecer al sector privado en detrimento de la rentabilidad social. Y, por otra parte, aunque esto no quiere decir que renunciemos a posibles financiaciones externas siempre y cuando cumplan una serie de requisitos muy bien especificados o incluso a recurrir a los recursos propios como fuente de financiación de las televisiones. Y, además, lo que también llevamos es un proceso de convergencia de todas las radiotelevisiones públicas que lo vieran o lo desearan, por supuesto, respetando totalmente la pluralidad, de manera que haya una mayor capacidad de producción junto a un ahorro en la propia programación pública. Muchas gracias. Bueno, pues, me extraña que, siendo tan malo el modelo de supresión de la publicidad, en cuatro años el PP no lo haya tocado, teniendo mayoría absoluta en el Parlamento. Dos, recuerdo, insisto, que teníamos 7.000 millones de euros de deuda en Televisión Española, 7.000 millones de euros, el 1% del PIB en 2004, el 1%, se había multiplicado por 5, no parábamos de denunciar ese modelo. Cuando se hizo el famoso ERE del que se ha hablado aquí, que se consultó con los sindicatos y se votó por los trabajadores con una participación del 93% y un 96% a favor, con esa deuda de la que veníamos, quiero recordar que se cerró el ente radiotelevisión española para liquidar y pagar las deudas y se creó una nueva corporación, una nueva empresa, Corporación RTVE, que nacía libre de cargas, libre de deudas y llave en mano, para no volver a la deuda. Y estamos volviendo porque se han recortado 200 y pico millones de euros de los presupuestos generales del Estado en televisión y, por lo tanto, vamos a ver si no volvemos otra vez al modelo de la deuda de la manipulación a la que nos llevó el PP y nos está llevando otra vez. Modelo, 50% presupuesto general del Estado, 50% ingresos externos. Pongámonos de acuerdo, ¿cuánto vale Televisión Española? 1.100, 1.200 o vale 100, o sea, 900, 800, 700 por cierto, cuanto menos valga, más residual. La Televisión Española vale 1.100, 1.200, ¿vale? De eso la mitad era presupuesto general del Estado, lo seguimos defendiendo y la otra mitad hay que ponerlo y hay que mojarse. O se pone el impuesto, alguien lo ha dicho aquí, yo no lo defiendo, o se pone un canon como en el Reino Unido, o lo pagan las operadoras de telecomunicaciones como ha planteado el PSOE y defiende el PSOE y nos decían que le iba a tumbar Bruselas y no lo ha tumbado, solo sabiendo una cosa. Y es que, ojo, porque el modelo de publicidad tiene un problema y es que cuando llega la crisis, como ha ocurrido ahora, las cadenas saben que cae un 25, un 30, un 35 y hasta un 40 al beneficio de publicidad. Y cuando una televisión pública tiene presupuestado ingresar 550 millones y llegan 300 solo porque viene la crisis, volvemos a la deuda en Televisión Española. Oscar, dos minutos, pero antes le hice una pregunta muy directa, como os habéis turnado también en la gestión de Radio Televisión Española, la pregunta es obligada, ¿por qué se suprime la publicidad de manera radical en un momento determinado? Lo acabo de explicar, el programa electoral del PSOE hablaba de, y aquí lo recordarán varios, de ir eliminando paulatinamente la publicidad, es verdad que sí. Eso no fue paulatinamente. Por supuesto, por supuesto, lo estoy diciendo. Y se hace de golpe, y acabo de dar un argumento fundamental, y los gestores de televisión lo saben. Si Televisión Española hubiera dependido de la publicidad, hubiera multiplicado de nuevo el déficit y la deuda, porque en crisis cayó un 25, un 30 y un 35 en los ingresos, lo saben bien los operadores privados que eran los que más dinero ganaban de Europa hace 10 años. Lo hubiera supuesto a Televisión, que no tiene margen de una privada, decir presupuesto para este año, 550 presupuestos generales del Estado, 550 de publicidad, con una caída del 25, 30 o 35 por ciento. No tuvieron nada que ver ahí los medios privados. Pero si te estoy explicando una razón. Tú tienes otra, yo tengo una, y las trato de explicar. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, Oscar? Porque a mí, yo no lo entiendo. O sea, que quedase la publicidad, por si acaso había crisis, y descendían los anunciantes. No, te estoy explicando que tú tienes... Porque es lo que estoy entendiendo yo. Pues yo te explico mi versión, si puedo. Sí. Quitamos la publicidad para no volver al modelo de deuda en el que estaba Televisión de 7.000 millones de euros, porque la publicidad no garantiza el ingreso a televisión, mientras que la tasa de las operadoras sí la garantiza. Sí la garantiza. Es más, lo que estoy diciendo, una vez más, es empírico. Es que la caída de ingresos publicitarios le hubiera supuesto a Televisión Española, de nuevo, déficits de 200, 250, 300 millones. Pero el problema no está ahí, créeme. El problema está en lo que ha hecho el Partido Popular, en recortar 200 y pico millones de euros del presupuesto general de Estado. Ahí está el problema, de verdad, créeme. Bueno, se anima el debate, vamos por aquí, y ahora volvemos para allá. Bueno, el problema es que yo creo que se suman, se van acumulando error tras error en distintos momentos. La media de recaudación por publicidad en las televisiones europeas es de un 20% del presupuesto. En la española es del 6, no llega al 7. Se ha extendido la idea, yo veo que hay ciertos partidos que defienden y en ciertos ámbitos se defienden, de la insostenibilidad, francamente. El gasto per cápita que estamos en Televisión Española es muy minoritario con respecto a la media europea. Si la media europea está en 50 euros por habitante, estamos solo en 18. Creo que es efectivamente, a día de hoy, una cuestión muy complicada porque se vienen acumulando errores de hace mucho tiempo. Uno de ellos, y fundamental, es que creo que para defender la sostenibilidad de Televisión Española lo primero que tenemos que conocer es, con transparencia, el gasto real y la gestión real que se está haciendo. Hay un problema de opacidad fuerte y hay un problema de mala gestión. Operaciones como la venta de los estudios Buñuel, los límites que se han puesto para rentabilizar la propia producción, la capacidad para adquirir competiciones deportivas o extremos. Es decir, se le han puesto una serie de límites, se le ha encorsetado, como efectivamente pedía la patronal privada, en la que por algo se conoce como Ley Uteca, que es la que se realiza al final de la segunda legislatura de Zapatero, que pone un corsé muy grave a la televisión pública. Si eso lo añadimos a una gestión pésima que la hunde en audiencia y a un modelo de financiación que es muy extraño dentro de la Unión Europea, no hay muy pocas televisiones, por decir ninguna, que tenga una estructura de financiación como la que tiene la española. El problema es que revertir eso es un proceso complicado, porque, por ejemplo, la tasa de la propuesta de Canon, bueno, pues estaría muy bien poder poner un Canon, como hace la BBC, pero a un servicio público tan desprestigiado, el ciudadano va a aceptar que se le cobre un impuesto específico por una televisión que no siente suya. Lo primero será darle prestigio y permitir que la sienta suya. Julio, ¿que no habías hablado? Vamos a ver, para que pueda ser un sistema sostenible a largo plazo, yo, sinceramente, esta vía de única y exclusivamente por los presupuestos generales del Estado, no termino de verla. Obviamente, hay que dar entrada a capital externo, eso puedes dar entrada por la vía de los anuncios, pero también puedes plantearte otras vías, puedes plantearte el Canon a otras operadoras, puedes plantearte, como existe en Inglaterra, un impuesto, una pequeña tasa a la ciudadanía. Pero, efectivamente, sí que hay un problema aquí, y es el problema de la producción de calidad, es el problema de que no se está produciendo lo suficiente como para que la gente sienta, efectivamente, que tiene una televisión de calidad, y eso sería el paso siguiente, pero, obviamente, dar la entrada a la publicidad para que tengamos más recursos para poder tener una televisión a largo plazo sostenible también. Pero, no solo en televisión, sino en muchísimos servicios públicos que se prestan en este país, no existen medidores, no existe transparencia, no sabemos exactamente cómo se está gestionando, no sabemos si se está yendo, no sabemos, me refiero como ciudadanos, y no sabemos, como políticos, cuando hemos estado en los consejos correspondientes, como portavoces en Radio Televisión, y hemos preguntado, no sé, nos ha respondido cómo se está gestionando y cómo se está trabajando. Con lo cual, con una opacidad absoluta y sin transparencia, tú no puedes ejercer una fiscalización hacia en qué se está gastando el dinero en la televisión. Y si no sabes en qué se está gastando, no sabes realmente qué es lo que tienes que invertir o hasta dónde tienes que llegar para que sea saneada y para poder actuar con completa responsabilidad. Vais a tener ahora ocasión de contestar de nuevo, pero quisiera que hablara el público. En primer lugar, centrándonos en la financiación, que estoy seguro que va por ahí la pregunta de Eladio. Preséntate, por favor. Y luego, ¿probamos? Sí. Tenemos dos. Soy, perdón, soy Eladio Gutiérrez. Oscar, yo, permíteme que discrepe de lo que he conocido y probablemente estoy confundido. Pero, a ver, a mi juicio hay un primer punto que es la ley de Radio Televisión Española y es como un coitus interruptus. Dos años después, se cambia el modelo de financiación de la noche a la mañana, sin saberlo, los responsables de Radio Televisión Española, y de esto doy fe que fue así, y sí lo sabían los privados, y pretendiendo copiar un modelo francés que no va adelante, ese 50% de presupuestos generales del Estado, 50% de publicidad, se altera y entramos en un escenario en el que financian indirectamente los operadores de telecomunicaciones, que también tienen crisis y por eso no le pagan. Y una cosa fundamental de todo ese proceso absolutamente rápido e injustificado, o por lo menos no meditado, que al no tener publicidad no podemos desgrabar el IVA. Y nos encontramos en Radio Televisión que tenemos un déficit añadido de 120 millones de euros porque no podemos desgrabar el IVA. Luego, el cambio de financiación de Radio Televisión Española realmente no es para presumir, ha sido extraordinariamente negativo. Bien es verdad que hay una cierta estabilidad en el sentido de que los ingresos se reducen porque lo reduce la aportación del Estado, se reducen porque la aportación de los operadores de telecomunicaciones se reduce, pero hay un cierto balance, hay en torno a los 1.100 millones de euros. Yo no sé cuál será el mejor modelo de financiación, desde luego, que dependa en el 95% de los presupuestos generales del Estado, es una de las causas fundamentales de la inseguridad en Radio Televisión Española. Bien, señor, a mí es que me gusta que podamos discutir y que no estemos de acuerdo alguna vez. Yo defiendo el modelo y lo argumento, pero puede no compartirse. Es más, a mí me gustaría que cuando nos vayamos de aquí sepamos lo que plantea cada uno, porque yo esta pregunta la he hecho en el Parlamento mil veces. Cualquiera de estos partidos, imagínate que llega a la Moncloa el 1 de enero. Yo quiero saber cómo van a pagar 1.100 millones de euros, o si no van a ser 1.100, van a ser 900, 700. Yo me mojo y te digo, defiendo el modelo, hago autocrítica. Es verdad que hubo el problema del IVA, ¿vale? Es verdad que se puede tocar un poquito más para que haya más ingresos por patrocinio, estoy convencido de eso. Es verdad que se puede hacer que haya más producción propia tipo BBC y que genere ingresos televisión española por una televisión de calidad que venda documentales al planeta entero como hace la BBC, por ejemplo. Yo creo en eso. O series. Yo creo en eso. En aumentar la producción propia en televisión española. Creo en eso. Ahora bien, me mojo, porque para pedir el voto hay que mojarse. Están muy bien los discursos y los diagnósticos, pero hay que decirle a la gente qué vas a hacer. Y yo te digo, yo defiendo una televisión pública que cueste en torno a lo que cuesta ahora mismo. Yo defiendo una televisión pública que se pague mitad de ella en presupuestos, mitad en tasa, porque la polémica que se nos dijo era que no iba a llegar la tasa para eso. Y llega. Y que lo iba a tumbar Bruselas. Y no lo tumbó. Y por lo tanto, yo lo que digo es, aquel que no esté de acuerdo con la tasa, me parece muy bien, pero a continuación se tiene que mojar. Y decir cómo piensa ingresar 550 millones de euros. Aumentando los presupuestos generales del Estado. Es un modelo. Poniendo un canon como tiene la BBC. Es otro modelo. Poniendo un impuesto en el IRPF debido a algún partido, no sé a cuál. Es otro modelo. Legítimos todos. Pero para que la gente pueda votar tiene que saber qué haría cada uno. Yo te digo, mitad presupuestos, mitad tasa de operadores radioeléctricos. Yo defiendo el modelo. Y garantiza el ingreso. No como la publicidad que al final, pues tú dices, vamos a ingresar X. Y tú sabes que había un problema. Luego no se ingresaba eso. Bueno, muy rápido porque queremos hacer otra pregunta, pero sí me gustaría que la pregunta que seguro que va a ir por la réplica al Consejo de Informativos se abra y se cierre. Por favor. Y luego hacemos la pregunta del millón ya para cerrar este bloque. ¿Vale? Alejandro Caballero es el presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española. Sí, hola. Bueno, solamente quería comentar que efectivamente los consejos de informativos, llevamos ese manifiesto, no lo tuvimos el Partido Popular, efectivamente había implícita una acusación de manipulación porque es que llevamos cuatro años haciendo informes elevados al Consejo de Administración, elevados al director de informativos, en los que está documentado que hay manipulación en Televisión Española en estos cuatro años. Yo creo que los consejos de informativos somos un órgano incómodo siempre, o los consejos profesionales, no solo en la radiotelevisión pública, también en los medios privados, porque básicamente lo que hacemos es contrapesar a lo que hacéis los partidos políticos, que todos llamáis y todos queréis influir sobre los que dirigen. Y los profesionales estamos detrás de nuestros directivos, haciendo un poco como voz de conciencia, diciéndole que no acepten esas presiones. No trabajamos específicamente contra el Partido Popular, como no se hizo contra el Partido Socialista y como no se hará contra ninguno. Es decir, nuestra labor, lo dice la ley actual, si es que no se modifica en esos términos, que esperemos que no, es promover la independencia de los profesionales de la corporación única y exclusivamente, y eso es incómodo. Lo está haciendo ahora para el Partido Popular, porque es el que gobierna, pero lo será si es que es otro partido el que gobierna, para cualquiera que acceda a la Mocloa. 30 segundos y volvemos a la financiación, porque tampoco íbamos a dejar sin contestar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con buscar mecanismos que, primero, que velen por la independencia de los medios de comunicación públicos y privados y también porque los profesionales de la casa tengan mecanismos internos para elevar su malestar y para hacer saber cómo consideran que se está trabajando. Pero es que en el caso del Consejo de Informativos de Televisión Española, yo lo pongo en cuestión y lo lamento, no su importancia, sino cómo gestiona las cosas. Primero, porque normalmente eleva informes siempre solo hacia el Partido Popular. Después, porque en otras comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Popular no existen. Solo existen allá donde está gobernando el Partido Popular, como digo, y luego haciendo cosas como, por ejemplo, hace poco exigiéndole ante la Junta Electoral elevando una queja y quejarse hacia el tratamiento informativo que estaba haciendo Televisión Española y cuando la Junta Electoral les quita la razón, lo tengo por aquí en la sentencia, ahora te lo enseño, le dice al Consejo de Informativos que no tienen razón y esto luego no se ha hecho saber y no se ha elevado a ningún sitio y no ha aparecido en ninguna página web. Yo ahora te lo enseño porque lo he traído. Entonces, yo creo que ahora te lo enseño. El Consejo de Informativos después no representa a toda la cadena y al final, yo creo que si el Consejo de Informativos está configurado porque el 100% de los trabajadores de la casa lo configuran, pues todavía lo podría entender, pero al final, ahora mismo en Televisión Española que está votado por 700 personas aproximadamente y como digo, yo creo que al final... A ver, y saber, y saber, y saber, pero es que no puedo, y saber. Bueno, pero podemos cerrar este tema después en el coloquio general. Yo creo la labor absoluta de, insisto, en que los periodistas puedan defenderse de todas las maneras, pero creo, como os decía antes, que los políticos tenemos que estar en... donde tenemos que estar, que es en los parlamentos o en el gobierno en el caso de que sean elegidos y que los sindicatos tienen que estar realizando su labor sindical, por mucho que haya que sindicalistas que conocen exactamente lo que opinan. Y por tanto, yo creo que los sindicatos afiliados a partidos políticos no deben estar en los Consejos de Informativos señalando a los periodistas para decirles cómo tienen que trabajar. Sí, vamos a ver. Eso es lo que yo creo que... Sí, sí, pero vamos a ver, por favor. Hay que recordar, perdón, hay que recordar que la elección a los Consejos de Informativos es en candidaturas uninominales de toda la plantilla de informadores audiovisuales de los servicios informativos. Por tanto, no entiendo cómo se puede decir que esos órganos van a tener siempre un servo en contra del PP. No tiene sentido. No he conocido todavía informes en contra de cuestiones que han hecho otras partes políticas. Isabel, por favor, si me dejáis y respetáis la figura del moderador, me dejáis porque sabía que este es un tema que lógicamente va a salir, pero puede salir un poquito después. Yo he pertenecido también. Bueno, pero hacemos otro debate, Rafa, para eso, si te parece. Lo que queda claro, como ha dicho Alejandro, es su postura, también la postura de Isabel, y un hecho irrefutable e irrebatible. Lo dice alguien que, aparte de estar aquí de moderador, ha formado parte de esos consejos, pero que no debería meterme ahí. Pero si es un hecho objetivo, por lo tanto, lo comento. Y es que somos elegidos o son elegidos en listas abiertas. Y yo creo que no hay un ejemplo más democrático en estos momentos que la elección de los consejos informativos y sus representantes. Pasamos y retomamos el tema de la financiación, por favor. Había una palabra por ahí. Financiación, ¿eh? Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Luis Lombardo. Soy el presidente del Comité de Empresa de Telemadrid y, por supuesto, soy sindicalista. Pero, Isabel, siento volver a repetir que también soy trabajador, ciudadano, persona. Entonces, como decía el compañero ahora mismo, que además me lo ha pisado y quería intervenir por esa razón, ¿no? Nosotros somos elegidos democráticamente, los representantes de los trabajadores. Y por eso somos representantes de los trabajadores. No sé qué miedo tenéis o qué obsesión tenéis con los representantes de los trabajadores, que estamos también de la misma manera que lo que defendéis en otros foros diferentes. Sí, un segundito y paso. También es una figura reconocida en la Constitución. Quería referirme también al tema más o menos global, que se está hablando mucho de televisión española y no se está haciendo referencia a la financiación y a otras cuestiones referentes a las televisiones públicas regionales que están sufriendo en los últimos años lo que han sufrido EREs, cierres, etcétera, etcétera. Nosotros, con respecto a la independencia, estamos convencidos de que el 85% de la plantilla del ente público Radio Televisión Madrid fue despedida precisamente por hacer lo que hoy se está haciendo aquí, y es discutir sobre el modelo de Radio Televisión Pública, lo que es la independencia, lo que debe ser su financiación, lo que debe ser una televisión de calidad pública. Y en ese sentido, nosotros hemos pagado con nuestro puesto de trabajo y, sin embargo, ahora mismo hay 300 personas que están trabajando en el ente público Radio Televisión Madrid que son precisamente, salvo un porcentaje mínimo, personas que no han aprobado ni tan siquiera una oposición. Entonces, me parece importantísimo, ya termino, y es el tener, digamos, el entrar a las cuestiones de fondo, concretas. Es decir, para tener una Radio Televisión Pública realmente independiente, tenemos que contar con trabajadores realmente independientes. Y esos trabajadores, si, lógicamente, queremos elegir al director general por un concurso público, los trabajadores tendrán que ser elegidos por concurso público. Y lo que no puede ser es que, al final, los trabajadores se tengan que ser elegidos de empresas externas, trabajadores sin condiciones laborales, sin medios para denunciarlo, y con constantemente la presión de ser despedido por esas empresas. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias. Sí, lo que pasa es que, yo insisto, perfecto. Una de las grandezas de estos encuentros es que se puede hablar de todo y que hayan venido representantes de todos los grupos políticos, porque, además, estos compromisos después se recordarán, ¿no? Eso es lo importante también. Pero, dicho esto, hay que seguir unas pautas. Y las pautas, si me lo permitís, es volver ahora al tema de la financiación, cerrarlo, porque nos quedan dos bloques y uno se va a quedar en el aire. Centra, por favor, Enrique Bustamante, para terminar con un minuto cada uno el bloque de financiación. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que hay una cosa evidente, según la ley actual de 2006, para establecer el monto total del presupuesto de costes del servicio público, hay primero que hacer el contrato de programa. Los gobiernos del PSOE no consiguieron hacer nunca un contrato de programa. El gobierno del PP no ha intentado siquiera hacer un contrato de programa. Primero hay que hacer el contrato de programa, saber qué objetivos, qué misiones, y luego cuantificarlo de forma transparente y abierta. Segundo, yo creo que en toda Europa hay una revisión ahora del modelo financiero. El presupuesto del Estado directamente solo es muy vulnerable a los humores de los gobiernos. El canon de las empresas privadas es muy vulnerable a las crisis económicas, porque dejan de pagar, porque bajan los ingresos y porque judicializan, como en España, cada aportación, y finalmente no se cobra nunca, o se cobra muy poco. En toda Europa hay una discusión sobre el canon. El canon tradicional ya no vale, porque los hogares no pueden pagarlo solo cuando tienen televisor. Ahora se puede recibir televisión por cualquier dispositivo. Los hogares pagaban todos lo mismo. En tiempos de desigualdad creciente, eso no es posible mantenerlo. Hay un modelo ya, por ejemplo, Finlandia, que se está revisando también en Alemania, que es un pago proporcional a los ingresos de cada familia, de cada hogar. Bueno, eso se podría hacer perfectamente en la declaración del IRPF. Efectivamente, como se ha dicho antes, siempre que previamente el servicio público demuestre su valor, porque la cultura es un bien de experiencia, solo sabemos cómo es cuando la vemos, ¿no? Pero eso significa un valor de los partidos políticos y de los gobiernos. Explicarlo a la ciudadanía, hacerlo transparentemente y que se vea que lo que cada uno contribuye es proporcional a sus posibilidades. Sumamos una pregunta muy breve, ¿vale? Y cerramos con menos de un minuto, si es posible, de cada uno sobre la financiación. Hay que ver, pero me lo habéis hecho más difícil que esto otra vez. Mi nombre es Emiliano de la Torre. Soy trabajador de RTVI y sindicalista también. El presupuesto actual no es de 1.100 millones, es de 950 o menos. Segunda cuestión. Y esta es una pregunta. ¿Cómo es posible que vayamos por 398 millones de deuda a día de hoy acumulada reciente? ¿Y cómo es que este año todavía no saben la deuda que vamos a tener? Porque nos dan una información primera de 30 millones, luego de 70 a mitad de año, y ahora nuevamente es de 40. Esto es, la pregunta ahora es, ¿por qué la gestión no es profesional? Y segundo, ¿por qué no tiene responsabilidad sobre esa gestión económica tan nefasta? Y podría entrar en detalles como que Buñuel, los platos de televisión se han vendido, que es algo muy gordo, mal vendidos, mal, a mitad de precio, mal vendidos en la peor época, y ahora tenemos que alquilar platos, y nos dicen que es más barato, pero ¿cómo es posible? Bueno, las preguntas están muy concretas. Están muy concretas. Sí, son concretas y vamos a empezar por este lado de la mesa, que habéis hablado menos, Miguel, Julio, y luego sigamos para allá. Exponer un modelo de financiación de una televisión pública en un minuto es poco menos que imposible, pero bueno. Por dar un titular también, Jesús. Primero conocer y después proponer. Es fácil proponer, es fácil decir, propongan ustedes un modelo de financiación cuando no conocemos, cuando lo que nos dicen los trabajadores es, hay tanta opacidad que a veces no sabemos lo que cuesta un programa, no sabemos cuánto costó Eurovisión, no somos capaces de hacer una auditoría. La dirección ha preferido en algunas ocasiones pagar los costes de un juicio y pagar la multa a publicar el gasto real. ¿Cómo vamos a proponer si no conocemos realmente las cuentas? Entonces es muy fácil decir, mi modelo se basa en esto. Bueno, pues primero conozcamos y a partir de ahí propongamos. Ahora, yo también me mojo. No somos partidarios de que vuelva la publicidad a la televisión española, obviamente, porque, entre otras cosas, ya es un sello de identidad del servicio público la ausencia de publicidad. Ahora bien, lo tenemos también muy claro. Si hay que elegir entre un héroe de trabajadores, si hay que elegir entre una televisión pública irrelevante, entonces preferimos que vuelva la publicidad. Si de eso va a depender, que la televisión pueda ofrecer un servicio público de calidad. Pero entendemos también que antes hay muchísimas posibilidades. No solo acabar con la opacidad, sino, por ejemplo, revertir, entre otras cosas, ya nos gustaría revertir el recorte. Pero claro, insisto, vuelvo a lo de antes, no sabemos en qué medida eso puede ser posible. En la medida en la que sea posible revertir el desprestigio. Sí creemos que la financiación tiene que ser plurianual, en base a contratos programa de trianuales en el seno de un mandato marco. Es que esto de hablar en un minuto pone muy nervioso. De 20 segundos más. Bien, bien. Porque si no es imposible acometer programas necesarios, como es la proyección hacia el espacio del broadcast, hacia el consumo no lineal, hacia el mundo multimedia. Como si es imposible incluso tener independencia. Si no hay una financiación estable y plurianual, es imposible hablar de independencia del ente público. Entonces, esa debe ser la primera cuestión. Y segundo, estamos convencidísimos, insisto, no se sabe muy bien, ni nosotros ni nadie, de que hay una pésima gestión que se puede revertir. Acabamos de saber hace dos días las dietas en Telemadrid de 2,3 millones de euros en el periodo de Esperanza Aguirre, malgastados en dietas. Es difícil sostener eso y a la vez la necesidad de despedir a 800 trabajadores que, por cierto, cuando están ganando el juicio y están siendo readmitidos, se les manda a su casa y con dinero público se les sigue pagando. Primero hablemos de la mala gestión y luego propongamos modelos de financiación. Julio. Jo, esto de que te aplaudan antes de empezar, mola. Está bien. Si te aplaudan después, lo veas. Está bien. Gracias, gracias. Vamos a ver, lo hemos comentado antes y creo que tenemos que volver a incidir en la misma idea. Si efectivamente no tenemos indicadores porque no se nos dan, no podemos saber dónde estamos fallando para saber dónde tenemos que actuar. Podemos tener sensaciones, podemos tener opiniones, podemos tener me parece que, pero lo que hace falta para poder abordar el problema en su totalidad es tener la información máxima posible, que sea transparente, que sea accesible. No solo como hasta ahora y con cuentagotas ha sido en la comisión correspondiente en el Congreso para Radio Televisión Española, sino también por parte de agentes externos, también por parte de profesionales, también por parte de la ciudadanía, para que se pueda ejercer realmente una fiscalización de un servicio público. Y para que entre todos decidamos dónde queremos poner este servicio público, la calidad que le queremos dar, si queremos hacer producción propia, si queremos vender al extranjero los productos que hagamos con una calidad X, si queremos poner un canon, si queremos que vuelva la publicidad o no. Porque yo inicialmente considero que no tenemos que estar negados o cerrados inicialmente a ningún tipo de aportación económica más allá de la que exista en los presupuestos generales, que efectivamente tiene que estar prevista a más de una legislatura porque es la única forma en la que tú lo que puedes es asegurar la independencia. Antes comentabas una cosita respecto al tema de los trabajadores y la independencia y la gente que ha entrado con eventuales o con contratos y tal, efectivamente, en un ente público los funcionarios son la única garantía de independencia de ese servicio. Porque ellos, y no los técnicos que pueden ser contratados y no los externos que pueden ser contratados puntualmente porque tengan una ideología u otra, son los que van a asegurar que un proyecto siga y perviva más allá de un cambio de gobierno. Con lo cual, quien tenga que acceder porque puntualmente sea necesario hacer una contratación temporal o eventual, tiene que acceder a través de un sistema de valoración y de méritos similar al de una oposición. ¿Vale? Para que entre en igualdad de condiciones al resto, para que tenga que trabajar y tenga que dejar acreditada su experiencia igual que la dejáis los demás. Vale. Vamos a ver. Al principio y al final. Es un crack. Va a ser difícil de superar. Oscar, si os pido, por favor, habéis consumido un poquito más de tiempo, Oscar e Isabel, así que más breve, por favor, y le damos un poquito más de tiempo a Marta y a Sol. No sé si la nueva o la buena política es la transparencia y la transparencia empieza por uno mismo. Por tanto, yo digo cómo pagaríamos un modelo de televisión. Decir, cuando lleguemos ya veremos, es no decir nada. Aquí hay mucha gente que sabe que en televisión había un problema económico y se hizo la contabilidad analítica, que era increíble lo que había. Por no hablar de productora de Zaplan y no sé cuántas cosas que había en su día, se ha reportado gasto. Yo te digo que televisión no la bajas de 900 y pico millones de euros, no la bajas de ahí, no la bajas, o te la llevas al 3%, y yo he dicho mitad, mitad y otros ingresos. Y, por cierto, ahora en Telemadrid, que lo estamos viendo, en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos tienen una excelente oportunidad para demostrar que están para cambiar las cosas y no para que todo siga igual. Y Telemadrid sigue igual votando con el PP. Lo vamos a ver. Podéis consumir un poquito más. Vale, gracias. A ver, hemos escuchado, yo creo que diferentes propuestas, tal. A mí la conclusión, y que es algo que a mí me parece fundamental y que tenemos que tener todas y todos muy claro, la financiación de una radiotelevisión pública como es necesaria en una democracia no es una cuestión técnica, no es un problema técnico, es un problema de voluntad política. Y diría más, y diría más, que me parece parte de lo más importante. Realmente, lo que se está haciendo, lo que se ha hecho con la televisión pública, es lo que se ha hecho con otros servicios públicos que pasaron a privatizarse o a no existir directamente, y con otros con los que se pretende hacer lo mismo, que son aplicarse el cuento en la sanidad y la educación. Primero, lo que se hace es devaluar y descapitalizar a la gente que está trabajando en ese sector público, hacer que adquiera una malísima fama que se vea como superfluo o innecesario, o que simplemente, debido a cómo eso se va pauperizando y se va quedando sin financiación, directamente la gente piensa que es que funciona mejor el sector privado y que es lo que tiene que existir. Y, por lo tanto, el problema no es técnico, no es de que no haya fuentes de financiación que se pueden discutir y se puede llegar a un acuerdo sobre unas u otras. El problema es de voluntad política, de voluntad política de aniquilar los servicios públicos y las fuentes de democracia indispensables en este país. Gracias, Sol. Marta Rivera, por favor, de la Cruz. Bueno, si seguimos con aplausos me voy a sentir fatal cuando no me aplaudan a mí. Entonces, estoy entrando en un estado de tensión que no traía cuando empezó esto. A ver, por no repetir, primer problema, no sabemos lo que hay. O sea, para hacer un cálculo, lo primero que tengo que saber es con lo que cuento, pero me da igual que sea en televisión o cuando hago el presupuesto de mi casa de lo que me voy a gastar en Navidades. Eso para empezar. Luego creo que la televisión española tiene la obligación de explorar hasta la última vía de financiación, o sea, de raspar dentro de todas las limitaciones que se han impuesto las que se puedan. Volver a la publicidad ya no se puede, ya es un modelo que se ha aceptado así, la gente ya se ha acostumbrado a no ver un corte publicitario en mitad de una película y hay que seguir por ahí. Ahora, hay posibilidades de vender series en el exterior, hay posibilidades de acudir a los patrocinios. Y perdonad que vaya a una anécdota. Niquel Odeón es una productora que está adueñada completamente el Canal Clan en Televisión Española. O sea, tú pones Televisión Española en el Canal Clan y Bob Esponja, es que da igual la que pongas, Bob Esponja aparece. Yo no entiendo por qué Televisión Española ha renunciado a todos los derechos de merchandising que recibe Niquel Odeón. Cosa que no hace ninguna televisión en la que se emite Bob Esponja. O sea, solamente Televisión Española ha dicho que se los queden ellos. Y después, hoy me pasaba una cosa que me parecía impresentable. Y la dice el director de Televisión Española ayer. El talento no puede estar en la plantilla de Televisión Española. Cuando el que manda en esto te dice que el talento no puede estar en la plantilla de Televisión Española, tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos borregos en Televisión Española y el talento lo buscamos fuera? ¿O cómo es la cosa? Yo entiendo perfectamente que una televisión pública tenga que puntualmente contratar a un profesional para hacer un guión de un programa especial, por supuesto, a un presentador, por supuesto. Ahora, que me vengan diciendo que lo que tenemos es una plantilla adocenada y cuando haya que hacer algo bonito, ya nos lo traemos de fuera, pues esta, aquí empieza la madre del cordero. Gracias. Borregos no. Borregos no. Tontos útiles, según Alfonso Rojo. Tenta llegar un poco a todo porque la verdad es que se han abarcado siete temas diferentes desde la última vez que tuve la palabra y voy a intentar ser muy breve. En primer lugar, bueno, yo reprobé esas palabras del director. No obstante, tengo entendido que no fue exactamente como lo dijo, que estaba fuera de contexto, etcétera, y yo creo que es así efectivamente porque ha tenido cuatro años para demostrar que nadie sobra en Televisión Española, que hay grandes profesionales en el ente, y ese es uno de los motivos fundamentales por los que en tiempos del Partido Popular no se ha echado absolutamente a nadie a la calle, cosa, insisto, que no ha ocurrido con el gobierno de Zapatero, que tengo que recordar, que 4.150 maravillosos trabajadores, cuando solo tenían 52 años, fueron puestos en la calle. Ya, así corriendo, tengo que hablar un poco de todo, pero claro, es que hace todo el mundo en el Partido Popular, entonces por lo tanto me toca a mí decir que me sorprende en el caso de UPyD el alegato por la televisión pública que hace, porque yo veo a Rosa Díez, que dijo insistentemente y en múltiples foros y está por todos los medios de comunicación, proponer cerrar las televisiones autonómicas porque les parecía que era un exceso. Luego, y está por todas partes. Luego, con el tema de la financiación en Televisión Española, yo lo que creo es que tenemos que, bueno, que estuviera un nuevo modelo, efectivamente, donde hay nuevos sistemas de financiación a través de promociones, que no hay que buscar una rentabilidad económica más allá que la que le permita persistir con sostenibilidad, dirigidos con más interactividad, con públicos específicos, etcétera. Bueno, yo creo que hay nuevas fórmulas que podemos ver entre todos y que no se basa, como decía, en imponer por decreto ley en un par de meses lo que se hizo en el pasado y que ha roto y ha matado la cadena temporalmente, porque uno de los problemas que ahora tiene la cadena es que cuando quiere hacer sus presupuestos para los años siguientes, lo que el resto de la gente achaca, falta de transparencia, lo que falta es ahora mismo una falta de un modelo. Ahora mismo, Televisión Española está dependiendo, la cadena, la tele y la radio dependen de las tasas de las televisiones privadas, de las que son presas, porque hay que recordar que las televisiones privadas son depredadoras de la televisión pública, que, insisto, el gobernador Zapatero puso en sus manos con un nuevo polio del mercado y entregándole a ellas toda la publicidad y unas tasas que ahora mismo tienen que pagar. Por tanto, los presupuestos de Televisión Española a día de hoy necesitan ver al presupuesto cerrado con qué dinero se cuenta para ello. Y otra cosa que quería recordar... Vamos, Isabel, que es que no llegáis, de verdad. Bueno, pero es que lo que pasa, a mí es que me encanta contestar a todo el mundo, entonces no sé si luego dejaros mi cuenta de Twitter y luego seguimos hablando, porque cada alusión son ocho al Partido Popular, una a la mía, entonces, por tanto, me quedo corta. Bueno, así, así, estamos. Y la verdad es que considero que tengo argumento para explicarle a todo el mundo. En el caso de los sindicatos, yo ya le he dicho a los sindicatos de Telemadriz, a los que tengo inmenso cariño y por lo que me han criticado alguna vez, que les recibo siempre que se puede. Creo que tienen una labor fundamental y que creo que estos sindicatos en concreto y los que hoy están en Telemadriz, creo que hacen una labor increíble y es uno de los motivos por los que hoy están aquí. Igual que hoy están aquí, están siempre en todos los foros y están siempre defendiendo lo que ellos consideran legítimo que es suyo y yo, por eso solo puedo decir que su labor es fundamental. Ahora bien, creo que los sindicatos en las televisiones tienen que estar a las labores sindicales laborales, que es a defender los derechos de los trabajadores, como muy bien han hecho hasta ese momento. En el momento que estén en ese papel y ya se meten con los contenidos, como para mí me parece que son sindicatos afiliados a partidos políticos, politizamos la cadena. Gracias, pero es que si entramos en una espiral de alusiones no salimos de aquí. Pero es que las alusiones me han venido a mí, entonces yo lo que quiero defender es cuando decían también lo de las dietas de Esperanza Aguirre, serían en tiempos de Esperanza Aguirre, pero es que había consejeros de todos los partidos, había consejeros del Partido Socialista que también estaban cobrando esas dietas y había un consejero que era el que más cobraba, que era de Izquierda Unida, partido que hoy tiene a muchos integrantes también en Podemos, o sea que este mal endémico venía de todas partes. Va a ser culpa nuestra. Esa es buena. Los 2,3 millones de euros en la multiplicación del gasto en época de Esperanza Aguirre va a ser culpa de Podemos, que no existía, que no existía. Bueno, tampoco os voy a criticar a Izquierda Unida en esto. Son las 8 y 2 minutos, lo digo. Yo quiero hacer una matización súper rápida, súper rápida, súper rápida. Es muy corta, es muy corta. Tenemos que dejar 20 minutos para el público. Es muy corta. Soy hombre, tengo barba, no soy rubio, por lo tanto no soy Rosa Díez, no sé si te has dado cuenta que en todo el debate no ha estado aquí sentada. Y por otro, es que el diablo está en los detalles, joder. Vamos a ver, habría que cerrar las televisiones autonómicas que no tengan una función social, estén excesivamente endeudadas, no tengan su cumplimiento y estén excesivamente politizadas. Ese fue el argumento que en su momento se utilizó, por lo tanto, si lo vamos a utilizar como una especie de arma para atacarnos, pues utilicémoslo correctamente, porque es el que se ha utilizado por parte de nuestro partido siempre. ¿Os parece que dediquemos muy rápido? Sí, bueno, yo por lo que me toca, por los compañeros y compañeras de uno de los partidos que va con nosotros, que ya ha nombrado Isabel. O sea, a mí lo que no me parece normal es que se tiren balones fuera como si no hubiera estado gobernando el PP durante todo el tiempo que ha estado Esperanza Aguirre presidiendo la Comunidad de Madrid y haciendo la aniquilación de Telemadrid que se ha hecho. O sea, no se puede decir que es que nosotros no estábamos gobernando porque habéis estado gobernando aquí y ha sido probablemente la cosa más vergonzante con una televisión pública que se ha hecho en territorio nacional. Bueno, reservamos las últimas alusiones para la fase final del coloquio, pero quiero que hagáis una mínima referencia a los contenidos en la era digital. Estábamos diciendo al comienzo de este debate que hay que, si no reinventar, por lo menos replantearse el modelo en el actual escenario digital. Y eso pasa por pensar si la radiotelevisión pública, radiotelevisión española y el servicio público de comunicación debe actuar como motor de ese cambio en la era digital. Habéis hecho algunas alusiones a la radiotelevisión de internet, a interactivos de radiotelevisión española. A mí me gustaría saber qué propuestas en un minuto tenéis para eso para que podamos cerrar a las ocho y media como habíamos comprometido. Empezamos ahora a la inversa. Isabel, ¿te parece? Bueno, yo ahora lo que considero es que el modelo de televisión española en ese sentido tiene que seguir apostando por los contenidos interactivos y por los contenidos de sus páginas web, sobre todo porque tenemos que pensar que tenemos que expandir el potencial del español en el mundo, el potencial de nuestros canales exteriores, sobre todo en el caso de 24 horas. Hay que recordar que la actual dirección de la cadena puso en marcha el 24 horas interactivo de canales múltiples que te permite la elección del canal de 24 horas que quieras ver en ese momento. Creo que ese es el futuro para la cadena, entre otros caminos para su sostenibilidad y para expandirse fuera porque también televisión española se ve en todos los rincones del planeta y por tanto todas las apuestas que vayan en sentido creo que son necesarias. Además que la mayoría de los jóvenes consumen a través de los smartphones y de otro tipo de tecnologías los contenidos y por tanto es la manera de acercar los informativos y los contenidos de televisión española a todo el mundo. Gracias por la brevedad, Marta. Bueno, pues en cuanto a televisión. A ver, los trabajadores de televisión a mí me hacen hincapié en que hace falta una mayor apuesta por la innovación. Creen que Televisión Española está teniendo con respecto a otras televisiones europeas, no digamos ya Corea, no digamos Estados Unidos, Japón, un gap importante en lo que llaman la tecnología de 4K. Insisten en que nos estamos quedando atrás, lo cual nos puede hacer perder un tren en el futuro. Mientras nosotros estamos todavía sin desarrollar el 4K, los japoneses están preparándose para hacer en 8K las Olimpiadas, o sea que nos dejan en el furgón de cola. En cuanto al servicio web, estoy de acuerdo en que hay que apostar por él, pero a mí me gustaría que eso fuese algo más que una declaración de intenciones. Y lo digo por una cosa muy concreta que pasó hace tres días. Estaba dando una compañera de Radio Nacional una información estupenda sobre las últimas detenciones de yihadistas en Barcelona, una información propia que estaba realizando ella, y te ibas a la web y resulta que la información venía firmada por una agencia. Entonces, claro, cuando ves eso, pues evidentemente hay... A mí me hablan compañeros de televisión de que hay una falta de comunicación entre departamentos. Me contaban que hay departamentos de innovación que están trabajando en lo mismo y que no lo saben. Entonces, el problema, vamos siempre a lo mismo, de estructura. Y después, una cosa muy curiosa, aquí al parecer se han liquidado una serie de postes de frecuencia de onda corta para transmisiones de radio exterior. Se han vendido como chatarra. Que se refleje en la producción y los contenidos, la pluralidad nacional, pero a poder ser que se huya un poco del folclorismo, tanto en las televisiones, o sea, en la nacional como en las regionales. Se tienen que estar presentes, los contenidos tienen que estar digitalizados, ser multiplataforma, o por lo menos eso sería lo deseable. Y sobre todo, por añadir alguna cosa que no se ha dicho, es que el patrimonio de las televisiones públicas, las regionales y la estatal, debería digitalizarse y ser de acceso, porque es patrimonio de todos. Gracias. Oscar. Bueno, yo he tratado esta noche aquí de defender un modelo concreto, un modelo global de televisión. No es una cosa puntual, es un modelo de televisión pública, que además se puso en marcha en el año 2004. En segundo lugar, he tratado de dar propuestas concretas mojándome, se compartan o no, son concretas, al euro además. En tercer lugar, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que en primer lugar, como una televisión es pública, tiene obligaciones de servicio público, y también tiene que tener la protección del Estado precisamente para poder hacer ciertas cosas. Igual que tiene obligaciones, también tiene que tener, siendo la televisión pública quien abra caminos, quien sea pionera. Por eso, por ejemplo, creo que fue un acierto reservar el doble de espacios múltiples para que Televisión Española pudiera ser pionera en el HD. Es verdad que luego tiene que venir acompañada de inversión, pero a Televisión Española se le dio, si no recuerdo mal, hasta dos múltiples, creo que fueron, a diferencia de las privadas, para que fuera pionera de ver el camino, en alta definición. Creo que, desde luego, hay que apostar, y también hay avances en aquellos años, por la producción propia, porque es la producción propia la clave, y ahí también tiene que estar la innovación, producción propia de televisión. Creo que hay que utilizar, desde luego, las nuevas tecnologías y la conectividad con los contenidos audiovisuales, y me vais a permitir que acabe con una espinita que siempre tuve, porque creo que hicimos muchas cosas bien, y alguna cosa no dio tiempo. Yo tengo una espinita que, además, tiene que ver con esto, que es 24 horas. Es mi espinita que tengo clavada siempre. Yo creo que se podía haber hecho mucho más, se ha hecho mucho, pero se podía haber hecho mucho más en 24 horas. Creo que, de verdad, eso es marca España, eso es cultura española, eso es el español en el mundo, es un mercado, y se puede hacer mucho más, estoy convencido. Siempre nos decían que, al final, hay un problema con los derechos de los contenidos, que no se puede emitir no sé dónde. Yo, desde luego, envidio a la BBC en eso, y a otras cadenas. Y creo que la televisión española, estoy diciendo 24 horas, ¿no? Televisión española internacional, perdón. Me estoy refiriendo internacional. Yo creo que hay un mercado, hay imagen de España, hay marca España, hay cultura española, hay contenidos, y desde luego ahí se puede hacer mucho más. Julio. Pues, al respecto del tema de los contenidos, para la era digital, lo primero que tiene que hacer una televisión es entender cómo funciona la era digital. Y yo creo que, actualmente, es una cosa que las televisiones no han entendido, y creo que muy pocas, ni siquiera, o sea, no solo las públicas, también les pasa a las privadas. Hay un salto entre lo que tú estás viendo en televisión y lo que tú estás viviendo, la experiencia que tú puedes llegar a tener en las redes sociales, o la interacción que tú puedes llegar a tener con los programas. En la mayoría de las ocasiones es unidireccional, es de las televisiones a las redes sociales. Muy pocas veces pasa al revés, muy pocas veces hay una entrada de lo que puede estar pasando a nivel digital en las televisiones. Y yo creo que ese es el principal problema. Es decir, no es tener una web en la que puedes ver en streaming directamente lo que ya te están emitiendo en la televisión. No es tener única y exclusivamente un widget en las Smart TVs para poder ver la televisión directamente por el Wi-Fi. Es directamente pensar contenidos para ser reproducidos en todos estos nuevos materiales. Es directamente pensar cómo se pueden ver esto y tener en cuenta que en muchas ocasiones en las redes sociales, en los smartphones, en las tabletas, la gente pasa poco tiempo. La gente tiene muy poco tiempo para ver estos contenidos. Y los tiempos los tiene en los momentos de desplazamiento a través de los medios de transporte públicos, cuando vas en autobús, cuando vas en metro. Y que la mayoría de las ocasiones los ven sin audio. Y tienen que ir acompañados de todo un material para poder hacer ese contenido digital entendible cuando tú te estás moviendo con ellos. Por lo tanto, lo que hace falta por parte de la televisión pública, no solo la pública, sino el resto de televisión, es entender que el mismo lenguaje que tú estás teniendo en televisión, los contenidos que tú estás emitiendo cuando los recibes en otras plataformas o en otras situaciones, no son los mismos. No pueden ser tratados como un eco y tienen que ser pensados directamente para estos aparatos. Nosotros entendemos que la transición al dividendo digital que viene, al segundo dividendo digital y al broadband, puede ser un riesgo si no se entiende, si seguimos anclados en un modelo de mero reciclaje de la programación lineal, o puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad que aproveche exactamente las necesidades que tiene ahora mismo la televisión pública, que aproveche, que maximice el acceso, que maximice la pluralidad, que aproveche los interactivos para recibir feedback, para establecer sinergias con la programación lineal, espacios de debate paralelo, donde recibamos el feedback de la ciudadanía, donde la ciudadanía se implique en la participación a muchos niveles. En este sentido, por ejemplo, una de las propuestas que lanza Tele de Todos, que es la de una plataforma de ciudadanos por el servicio público, os animo y os aconsejo que la leáis, porque es interesantísima, no me da tiempo a explicarla en un minuto, pero en este sentido de implicar a la ciudadanía a todos los niveles de gestión, de decisión de contenidos y de evaluación y de observación de las funciones del servicio público. A nivel de contenidos, entendemos que hay que potenciar todos los contenidos del servicio público, que hay un déficit tremendo en cuanto a atención de minorías, en cuanto a fomento del pluralismo, en cuanto a información local. Fundamentalmente, como ya he dicho antes, los de derecho de acceso, hacen falta espacios estables, sistemáticos, en horario relevante, de derecho de acceso de la ciudadanía. Otro eje fundamental en Podemos, como sabéis, consideramos la cultura y comunicación como un todo inseparable, es decir, cultura va asociada a comunicación, y es fundamental aprovechar, para proyectar a nivel internacional, la riqueza y la pluralidad de la cultura, de nuestra producción artística y cultural. Generar un tejido denso, productivo, cultural y artístico, y ejercer así también como dinamizador y como motor de empleo en estos terrenos. Y creo que no me dejo nada. Sí, bueno, a nivel, por último, por terminar, de la proyección internacional, yo ahí comparto la opinión de que se está haciendo una dejación de funciones con efectos gravísimos. Es terrible que en el que es nuestro espacio a nivel internacional por naturaleza, que es el espacio hispanohablante, nos estemos dejando comer terreno por un canal ruso, por un canal americano, por un canal iraní, por un canal, cuyo idioma natural no es el castellano como en nuestro caso. Ahí entiendo que la proyección podría ser mucho mayor, máxime, cuando tenemos encima una diáspora, un exilio económico cada vez mayor, de millones ya, sí, creo que millones, no tengo la cifra en la cabeza, de jóvenes ya, en fin, que se han visto obligados a exiliarse y que tienen derecho a permanecer en contacto y máxime con medios interactivos con su país para que puedan volver, ojalá vuelvan algún día. Gracias por la brevedad. Nos quedan 15 minutos. 15 minutos, tenemos que ser conscientes todos de que cerramos, no nos queda otra, se tiene que marchar, es el compromiso que hemos adquirido. Vamos a abrir entonces este turno de 10-12 minutos para la reflexión final, los créditos y estas cosas de agradecimiento que siempre se hacen. Vamos a iniciar este apartado de participación y derecho de acceso como por su propia naturaleza, haciendo preguntas abiertas, procurad que sean equilibradas y por favor ponerlo fácil también en la intervención que sea muy breve. Adelante. Rafael de Azarias. Bueno, yo quería intervenir precisamente sobre la necesidad de conversión del servicio público de la radio o televisión en un servicio público multimedia. Ahí está el futuro del servicio público y no se trata simplemente de utilizar las nuevas plataformas como un cauce, como un canal más, que es lo que se está haciendo y por cierto es quizá lo único salvable de la última etapa. se trata de concebir completamente de una manera distinta como se está planteando en toda Europa el servicio público. Replantear el fundamento esencial del servicio público que es el acceso universal. Es decir, un servicio público no solo para las grandes mayorías como ha funcionado siempre la radio y la televisión sino también para las minorías y eso se puede hacer a través de plataformas interactivas. Eso se puede hacer a través de la personalización de los contenidos. Por cierto, una distinción con las radio y televisiones privadas sería que esos datos no se comercializarían, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, se ha hablado de redes sociales. Las redes sociales son magníficas pero parcelan, fragmentan el espacio público. El servicio público multimedia tiene que reconstruir ese espacio público. Tiene que vincular, tiene que crear debates interactivos. Tiene también que recoger los contenidos generados por los usuarios y por supuesto tiene que integrar los distintos departamentos y las distintas secciones de la empresa y todos pensando en que tiene que haber unas inercias y tiene que haber pues quizá además se refuerza otra vez la función de fábrica de contenidos puesto que los grandes productores es decir Disney por ejemplo ya no va a necesitar un canal para distribuir. Si alguien quiere responder directamente Isabel y mientras pasamos el micro por aquí por otro lado. Yo creo que en los últimos años en Radio Televisión Española sí que se han hecho grandes avances por ejemplo uno estaría pues el primer documental emitido en 4K en la Televisión Española que ha sido en Televisión Española la unificación del telediario del servicio de informativos pues en un mismo departamento unificando web redes sociales y estos informativos o lo que decía de la pantalla multimedia del 24 horas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo con que hay que universalizar los contenidos llevarlos a todo el mundo y por supuesto con plataformas interactivas todo lo que has dicho y por supuesto que todo todo el contenido de la de servicio público el 100% de radio y de televisión sean gratuitos y de acceso absolutamente libre. Sí que es cierto que yo creo que no habría que cerrar la puerta y esto es otro debate y esto lo pongo ya en mi cosecha a comercializar productos más allá de contenidos online porque yo creo en la propiedad intelectual también y creo que según qué contenidos imagínate que Televisión Española Telemadrid, Canal Sur cualquier cadena bueno lo hace ya de TV quiere comercializar además unos documentales mucho más allá de un coste de producción enormes y que son a un precio muy módico igual que la gente paga por ver películas o paga por ver yo que sé cine ¿no? Pero sería mejor en casos muy concretos para contenidos generalistas que no serían de servicio público bueno yo lo que digo es que no sería partidario en brindarlo y decir ya decir que es imposible que cualquier cosa que emita en digital un medio de comunicación público no pueda aprovechar para ayudar a la financiación de la cadena pero eso insisto lo pongo en mi cosecha vamos a ir salpicando las respuestas con las demás preguntas Isabel ya ha intervenido ahora vamos salpicando las demás respuestas con las demás preguntas si os parece dos preguntas bastante concisas primero a Miguel Álvarez Podemos habláis siempre de participación ciudadana se os llena la boca de participación ciudadana de qué elegir en las televisiones públicas pero no hace vuestro líder de partido no hace más que referirse a que él prefiere una concejalía de comunicación a una concejalía de turismo o que por ejemplo creáis una página web en el Ayuntamiento de Madrid para no controlar por así decirlo la prensa pero sí evaluar qué es eso que dice la prensa entonces esa representación popular que vosotros creéis creo que no aplicáis y mucho menos vuestro líder y otra pregunta al señor Oscar López del PSOE me hace mucha gracia que quitéis o que hayáis argumentado que quitéis la publicidad en época de crisis cuando ni siquiera sabíais que venía una época de crisis es decir lo desmentís totalmente hablabais de brotes verdes todo iba genial y quitarse la publicidad porque se supone que había una crisis bien dicho esto el canal público que queréis poner sin publicidad corta es más o menos como la sanidad en la educación todo insostenible pero dinero es para todos ya sabéis las migajas de pan que dais a todos que luego es insostenible y al final llega un gobierno que lo tiene que arreglar es verdad con recortes sí pero mantener el estado de bienestar o perderlo esas dos preguntas por favor pues podéis contestar Miguel el primer aludido primero había pedido la palabra muy brevemente para una breve reacción a la intervención de Rafael de Rafael Díazeras que me parecía muy interesante es cierto que si la si la nueva plaza pública o por lo menos adquiere una relevancia extraordinaria son las redes sociales como Facebook como Twitter como Instagram como el resto que todos conocéis y que han adquirido un impacto social en el espacio comunicativo tremendo no debemos dejar de hacer la reflexión de que no deja de ser unas redes sociales que en el fondo dependen de una empresa privada y por lo tanto hay una suerte de privatización de la esfera pública que no deja de ser un grupo privado quien decide los protocolos de interacción los protocolos de publicación y los protocolos de gestión y además una pérdida de soberanía puesto que son empresas privadas además extranjeras esto está muy bien está muy bien que existan estas plazas públicas pero quizás estamos haciendo una dejación de funciones al no pensar en la posibilidad de articular redes sociales públicas gestionadas de forma democrática en base a protocolos abiertos en base a software abierto y además cuya soberanía resida y sea gestionable democráticamente me parece que es una una de las cosas que hay que plantear en el escenario futuro precisamente para combatir la brecha digital entre ellas por ejemplo la puesta a disposición de todos los archivos públicos accesibles para toda la ciudadanía puesto que a la ciudadanía pertenecen y como reacción a lo que me decía bueno muy brevemente porque ya me están me están echando no entiendo de qué manera de verdad no lo entendí en su momento y sigo sin entender en qué manera limita la libertad de expresión que un ayuntamiento publique una página web en la que da su versión sobre algunos eventos o algunas noticias no entiendo en qué manera eso reprime la libertad de expresión personalmente como periodista no digo es un partido al cual yo no pertenezco lo hizo otro partido pero me alegro muchísimo es una fuente más que puedo utilizar puedo consultar si quiero y si no no está en internet basta con no meterse no conozco ningún ayuntamiento perdona termino no conozco ningún ayuntamiento ningún ayuntamiento en España que no tenga una web de su gabinete de prensa donde pone su versión y sus noticias y sus notas todos los ayuntamientos tienen una perdonad un momentito perdonad un momentito estamos hablando del modelo de radio televisión española vamos a respetar las pautas bueno parece lo cerramos aquí venga gracias ya está bueno bueno vamos a continuar porque nos queda poquito tiempo y ha ido por unas pautas muy moderadas y muy bien y muy participativas y quiero recordar que estábamos hablando de participación o sea vamos a seguir un poco esta hoja de ruta y a dar ejemplo con esa participación participación y derecho de acceso hay una pregunta más por allí que yo invitaría y que se te hay que contestar Oscar que se ciñera sí Oscar perdona por favor gracias gracias porque además ibas a contestar de todas formas sí voy a contestar que agradezco mucho la pregunta porque había visto ya algún tuit de algún miembro de nuevas generaciones que es una organización que yo respeto profundamente donde daba a entender algo que no he dicho yo no he dicho que se cambiara el modelo porque llegaba la crisis he dicho que con ese modelo si llega la crisis televisión española hubiera perdido 25, 30, 35 de caída de ingresos publicitarios yo no dije porque vale he visto un tuit de algún miembro de nuevas generaciones que entiendo que está en la sala que yo respeto profundamente donde decía que porque venía la crisis no no yo lo que he dicho es que se cambió y si no se hubiera cambiado al llegar la crisis hubiera caído un 25 un 30 un 35 es empírico nada más gracias tenemos dos preguntas más porque es que no hay tiempo sé que queréis intervenir todos pero nos tenemos que ir Paco Huerta será el que tenía la palabra ahora según las notas mentales que yo he tomado pero bueno si te la accede adelante yo quiero hacer una pregunta sobre vamos a hacer una cosa hacéis las preguntas en 30 segundos todos juntos y ya responden y cierran porque si no no nos da tiempo vale sí a ver los medios de comunicación tanto los públicos como los privados que también ocupan un espacio público entonces también hay que respetar la ley en cuanto a medidas laborales porque vivimos en un es un sector bastante precario en que todo se hace a través de ETT hay cámaras que trabajan por horas ¿qué modelo o qué medidas laborales van a tomar los partidos políticos? ya veo que van a esternalizar más el Partido Popular o sea que se va a precarizar más todo el sector pues al menos tomamos nota y respondemos de una tacada a todos a las preguntas vale si os parece Paco Huerta la pregunta tiene que ver con lo que estábamos hablando sobre que la esencia del servicio público es la accesibilidad por los ciudadanos pero para mí me plantea un grave problema y creo que a muchos que no existe accesibilidad si no hay transparencia si no hay credibilidad porque la falta de credibilidad hace y no solamente estoy hablando de credibilidad en la información que se vierte sino en los procesos productivos que se generan dentro de la empresa en los que falta mucha transparencia y está llevando a RTB por un camino de muy mala gestión gracias pasamos a otra pregunta mientras los representantes políticos van tomando nota si teníamos por aquí me parece si Paco dije Paco dije tenía si si lo había pedido antes yo no quiero hacer ninguna pregunta soy miembro del comité director de la federación europea de periodistas y he formado parte de esas dos misiones del instituto de prensa internacional y de la federación europea que han venido de España con esto quiero señalar una cosa también a las personas que están en la mesa y para hablar de algo positivo la preocupación por la situación de deterioro y manipulación de nuestra televisión pública y de otras televisiones públicas en Europa es una preocupación europea ya no es posible vivirlo de manera aislada yo creo que los representantes de los partidos que están en la mesa son conscientes de eso y yo creo que ha habido un cambio fundamental en España una mesa como esta con esta asistencia y diría con esta pasión e implicación no existía antes yo creo que si hay ya sectores cívicos implicados en la defensa de un servicio de televisión público independiente creo que eso es un fenómeno nuevo se han dado por último se hacen toda clase de afirmaciones referidas a modelos y por ejemplo se ha hablado ahora de la puesta a disposición de todos los archivos públicos en no todos los países es así hay algún modelo en que no está todos los archivos públicos puestos a disposición de manera inmediata todo lo contrario sirven para financiar para financiar la cultura y también los medios audiovisuales públicos como es el caso del Instituto Nacional Audiovisual de Francia pero no es no es incompatible gracias Paco gracias que tal buenas tardes soy Raúl Preto estudiante de periodismo de aquí de la Universidad Carlos III lo primero decir al Partido Socialista y al Partido Popular que ambos dos han utilizado la publicidad la financiación en Radio Televisión Española para sus intereses primero el Partido Socialista retira la publicidad de Televisión Española para tener contentos al Duopolio y luego el Partido Popular ha utilizado también la financiación como un arma arrojadiza un arma arrojadiza Mariano Rajoy ha dicho os comportáis Duopolio o si no vuelvo a poner la publicidad en Televisión Española y se os cae el chiringuito pero la pregunta que quiero hacer es que hace dos días los consejos informativos de Radio Televisión Española han sacado un comunicado en el que como hablaba antes el representante de UPyD si no me equivoco el tiempo que se dedica a cada partido en el telediario se hace proporcionalmente respecto a los resultados obtenidos en las anteriores elecciones desde el Consejo de Informativos de la Radio Televisión Pública se pide que esto se deje al interés periodístico y mi pregunta sería si ustedes están de acuerdo con esto o les gusta el modelo que existe actualmente muchas gracias tenemos 20 segundos por favor 20 segundos de Jesús Maraña y terminamos con vuestra intervención y cerramos ¿vale? una pregunta muy breve para Isabel Ayuso el actual presidente que tenemos en la corporación renunció unilateralmente a un tercio del múltiples sin ni tan siquiera haber pasado previamente por el Consejo mi pregunta es muy sencilla ¿os comprometéis a recuperar ese tercio del múltiples? bien y última intervención de Jesús Maraña no tenemos más tiempo pues entonces aprovecho para dar las gracias a los seis representantes de los partidos por haber asistido a esta mesa y hacerla tan interesante o al menos a mí me lo ha parecido una pregunta muy concreta si yo no he entendido mal creo que los cinco representantes que están aquí a excepción del PP mantienen su compromiso firmado en el documento que presentaron los consejos de informativos de recuperar la ley que establece los dos tercios en la elección del presidente lo digo porque aquí ha aparecido por un lado la despolitización o desgubernamentalización mejor dicho de la televisión pública de la radio televisión pública y por otro los modelos de gestión que habrá que abordar y mi pregunta concreta es si los cinco representantes que he citado se comprometen a esto públicamente estamos en directo nos están viendo quiero preguntarte Isabel como representante del PP cuando has dicho que vuestra decisión vuestro compromiso dependerá primero de ver cómo queda el dibujo parlamentario en las elecciones cómo tiene que quedar el dibujo parlamentario para que haya otro tipo de compromiso por parte del PP con la radio televisión pública bueno pues a partir de ahora por favor un minuto de cierre bueno yo a toda pastilla primero caballero de fondo decirle yo soy periodista y durante muchos años los primeros años de la carrera bueno los cinco años de carrera nunca cobré y trabajé fines de semana siempre bajo el mantra de que era en prácticas y que pasé que le hacemos un favor al medio de comunicación le habrá pasado a todos los periodistas de este país y al salir de la carrera me pasaba que bajo el mantra de becario también tuve una vida muy precaria por tanto yo no quisiera lo mismo para mis compañeros de profesión y por tanto creo que los puestos de trabajo en la televisión española si no han estado en peligro durante los peores años de la crisis que ha soportado el Partido Popular no lo va a estar ahora por tanto creo que en ese sentido tienen que estar tranquilos sobre el modelo para que intervengan todos los partidos o el cambio del paradigma este cambio que significa que a partir de ahora que los partidos políticos independientemente de su representación política puedan no participar en los medios de comunicación públicos a mí me parece que es una nueva situación me parece interesante y estoy de acuerdo cuando dice el Consejo de Informativos que el interés político premia sobre el público yo estoy completamente de acuerdo con eso lo que sí que creo que no se puede dejar fuera de esos debates muchas veces a los grupos que sí que siguen teniendo representación parlamentaria como está ocurriendo ahora o sea que una situación nueva de cuatro partidos y cuatro bloques creo que le vamos a tener que dar una vuelta a esta situación porque son situaciones distintas a las que se han visto hasta ahora pero creo que el interés periodístico también prima en este sentido por tanto creo acertado que estén partidos políticos que no tienen representación parlamentaria en los debates y sobre lo de los dos tercios a mí no me corresponde fijar la posición en este sentido porque mi ámbito no es nacional pero yo desde luego creo que la postura del Partido Popular si es esa es la de vamos a esperar a que haya un nuevo arco parlamentario para legislar sobre la televisión porque es una cuestión de todos pero el ánimo de los dos tercios está ahí por supuesto la situación de desbloqueo nos llevó a cambiarlo para mayoría absoluta pero eso no quita que sea una situación que le gusta a nadie estuvimos intentando durante un año que hubiera un consenso entre los dos partidos mayoritarios que eran los que conformaban esa mayoría y no se podía pero esos dos tercios en cuanto alguien del Partido Popular ha empezado otra vez a legislar como es mi caso por ejemplo Madrid sí que estamos de acuerdo con que se procure y se busque porque creo que si no conseguimos por fin ese consenso entre todos los partidos vamos a pasarnos toda la vida echándonos en cara los nombres los apellidos y los partidos políticos las marcas de las televisiones que tanto las debilitan finalmente Marta por favor gracias bueno yo voy a ser telegráfica porque es que me están ya mandando mensajes que donde estoy que tenía que estar en otro sitio entonces despidos no por si hay alguna duda recuperar a todos los partidos para el debate por supuesto que sí mayoría de dos tercios para elegir al presidente lo llevamos en el programa muchas gracias vamos muchísimas a ver es que han preguntado de varias cosas primero el tema de transparencia el tema de transparencia que no sé quién lo ha nombrado antes es tan importante que nosotros llevamos en programa hasta el el averiguar cuál ha sido la relación con diversas productoras y la financiación ilegal de partidos en algunos momentos históricos en los que estos estaban en el poder el derecho de acceso como lo que ha comentado el compañero de aquí completamente de acuerdo pero no solamente hasta ahí es decir el acceso y la participación es tan importante que no hay que dar vías de acceso y participación hay que crear contenidos específicos que la beneficien y la promuevan y luego en el plano laboral pues nosotros independientemente bueno no independientemente pero también en el sector privado no solamente en el público en el sector privado aparte de la gran concentración en unos pocos medios acompañada de la gran precarización de este sector que no solamente están poniendo en peligro lo que son los medios de comunicación públicos y privados sino incluso la propia el propio sentido de las labores periodísticas o sea aquí habría que regular que regular y prohibir tanto los ejercicios que se han hecho como ciertas cuestiones que se están dando con esta profesión es decir que en el plano laboral lo que habría es que volver a potenciar precisamente unas relaciones laborales que pudieran ser viables que no existen en este momento gracias sí muy rápido la cuestión laboral de los periodistas que además también yo también estoy rodeado de periodistas y he estado casado con una y tengo muchos en la familia es evidente hay una precariedad brutal es más no hablemos ya en los medios regionales y provinciales y locales que lo conozco también es brutal es decir que ya los nacionales todavía pero siempre hay alguien peor y los que están en medios regionales es brutal propuestas por supuesto derogar la reforma laboral porque la reforma laboral acaba con la negociación colectiva es la primera reforma laboral que ha acabado con la negociación colectiva un nuevo estatuto de los trabajadores y en el caso del PSOE don Ramón Jauregui además por poner el nombre estuvo reunido mucho tiempo con muchos periodistas redactando un estatuto concreto para los profesionales de la comunicación que está medio hecho y que yo creo que habría que rescatar porque lo trabajó durante mucho tiempo con muchos periodistas dos Europa es verdad ya en su día no solamente la audiencia nacional con la famosa sentencia de Urdazi sino que el Consejo de Europa se pronunció el PSOE en su día porque tapaban el Prestige ¿os acordáis que la gente se informaba del Prestige por las cadenas internacionales? fuimos al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo tres pluralismo televisión y debates por supuesto que sí es más creo que se acaba de conceder una televisión a 13 Televisión y otra al Real Madrid el Partido Socialista cuando ha gobernado ha dado Antena 3 Tele 5 la sexta y la 4 que son las cuatro que funcionan las cuatro grandes y las cuatro que están haciendo debates y donde han salido todos los partidos tiempos de los partidos en televisión yo entiendo que hay una realidad diferente hay partidos que tienen cero escaños pero son una realidad y hay partidos que tienen escaños y están malas encuestas cuanto hay que buscar fórmulas porque desde luego hay una ley que la lo es y a lo mejor hay que modificarla o una sentencia no una sentencia no una resolución de la Junta Electoral Central novedosa nunca la he visto en 30 años que decía algunos partidos a pesar de que no tengan escaños hay que tener en cuenta su resultado no en las últimas elecciones del mismo hábito sino en las últimas que haya habido y en virtud de eso Televisión Española tuvo que abrir un espacio para Podemos y Ciudadanos que no tenían escaños pero habían tenido un resultado en Europeas y por lo tanto estamos innovando en un mundo nuevo donde yo también entiendo que Izquierda Unida y UPyD en base a la ley también se quejen lo entiendo aquí están los dos Julio bien respecto al tema del modelo de periodismo modelo laboral yo sinceramente el argumento de he estado trabajando durante muchísimo tiempo como becaria y no me pagaban y tal oye pues mal de muchos o solo de pocos no me parece excesivamente correcto sinceramente hay que revalorizar la profesión y en lo tocante al tema público lo hemos comentado antes creo que ha sido bastante claro respecto a la necesaria o la importancia del sistema funcionarial dentro de los entes públicos y obviamente siempre actuando de forma transparente lo suficientemente remunerados y con calidad sobre el tema de la falta de transparencia que se ha dicho antes pues obviamente es completamente necesaria para poder actuar en consecuencia sin transparencia obviamente pues el ente público pierde totalmente el sentido sobre el modelo de apariciones en los medios pues estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho con lo que ha dicho Óscar es decir yo no tengo ningún problema absolutamente ninguno en que los partidos nuevos que están considerados como que tienen una importancia social y que realmente han tenido representación en anteriores elecciones estén representados en los debates faltaría más yo creo que los debates sean muy plurales lo que desde luego no tiene sentido es que en aras a eso luego tú tengas que estar peleando continuamente con la GECO con algunas empresas a la que por cierto la reforma de la Lore también les afecta en lo televisivo para estar luchando por algo tan sencillo como es tener espacio para que la gente pueda contrastar y pueda verlo yo sé que hay gente aquí que le hace mucha gracia lo tutea y dice para lo que le queda bueno pues lo siento hay que tener representatividad la gente tiene que conocerlo la gente tiene que saber cuáles son todas las ofertas y para poder elegir en democracia hace falta poder contrastar sinceramente y una última cosa al respecto del tema de la despolitización por parte de los partidos políticos de los entes muy corto muy corto esto no va solo de decirlo porque vienen elecciones es decir no se trata solo de hacer promesas nosotros cuando en la asamblea de Madrid tuvimos representación y teníamos posibilidad de meter a nuestro correspondiente político en el órgano del consejo renunciamos a él porque creemos que tiene que estar efectivamente despolitizado por lo tanto no digamos cuando venga una legislación o cuando se cambie somos partidos políticos como aquí se ha hablado mucho de voluntad por parte de otras formaciones la voluntad se aplica y se puede hacer gracias Julio Miguel creo que el compañero ha dado en la clave con la persona que preguntaba ha dado en la clave con el tema de la precariedad del periodismo me parece que es uno de los dramas del espacio comunicativo del espacio informativo a día de hoy en España el motivo por el que por ejemplo el estudio de International Price Institute que en el que Paco efectivamente participaba el informe de New York Times que todos habéis conocido la semana pasada o el resultado de un estudio de la Universidad de Oxford junto con Reuters que daba que el espacio informativo español es el más desacreditado de toda Europa tenemos los medios con menor credibilidad de toda Europa y en eso tiene un rol fundamental la televisión pública efectivamente como bien ha introducido no recuerdo si era Jesús o Enrique la televisión pública tiene el rol de tirar hacia arriba de los estándares informativos y de los estándares comunicativos cuando las televisiones públicas abandonan esa tarea degenera el conjunto del sistema no solo el público sino también el privado degenera y por eso tenemos uno de los peores espacios informativos en ese sentido creo que somos el único partido que lleva en su programa recuperar la propuesta de un estatuto de la información por supuesto que hay una parte que es derogar las reformas laborales para perseguir no solo en el periodismo sino en todos los sectores la estabilidad y los derechos laborales pero los derechos específicos del periodista en un estatuto de la información creo que somos el único partido que lo recoge en base a la propuesta del código odontológico europeo y que esto obviamente claro el periodista que puede ejercer la cláusula de conciencia el periodista que tiene una mínima garantía laboral es el periodista que puede permitirse decir yo esta información no la firmo porque está manipulada o a mí no me cambies el titular para resumir en cinco porque me estoy extendiendo mucho en cinco palabras nuestro modelo porque la respuesta de Jesús entiendo que iba al PP y el resto hemos firmado los dos tercios no voy a volver a responderla máxima transparencia racionalización de la estructura desgubernamentalización total del sistema del sistema público un sistema de contrapesos que garantiza la independencia máxima participación profesional y social tanto en gestión como en contenidos el derecho de acceso debe ser el frontispicio de la próxima televisión pública potenciar la programación de servicio público y la programación cultural y la dinamización de nuestra cultura y por último cooperación que esto no ha dado tiempo a meterlo en el debate de hoy pero cooperación con el sector con el tercer sector que desgraciadamente a raíz de la segunda legislatura del PSOE ha quedado completamente por desgracia descartado del espacio del espacio comunicativo Muchas gracias Miguel Bueno, gracias Isabel gracias Marta Sol, Oscar Julio Miguel, como he dicho gracias a todos vosotros me gustaría que apareciesan ahí los créditos de las personas que han estado en la trastienda no quiero dejar de agradecer enormemente por segunda vez y tercera ya si nos remontamos más a la Universidad la Facultad de Humanidades Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de la Facultad y a Jesús Maraña de Infolibre yo solo quiero deciros una cosa para terminar si pensamos todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común que es que creemos en una radio televisión pública con futuro o por lo menos lo hemos verbalizado es decir nos vamos con un poco más de esperanza y que en ese futuro para construir ese futuro no solo falta que estemos implicados todos sino que aquellas personas que vais a tener oportunidad de legislar lo tengáis en cuenta y lo podáis aplicar después en la práctica y yo creo que me haría eco de lo que todo el mundo quiere deciros no nos defraudéis ¿vale? Muchas gracias 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 Gracias